Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Leo Das el CNC. Ahora me hace el favor de acompañarme el ingeniero Ramírez de Cimatech. Voy a dejar que él se presente solo. Ingeniero, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, Leonardo, muchas gracias por la invitación a participar en tu podcast. Y bueno, mi nombre es José Ramírez. Yo soy en la parte de soporte técnico de Cimatech. Y pues bueno, somos una empresa distribuidora de soluciones CATCAN. Y ahorita les platicamos qué es lo que queremos mostrarles. Perfecto, Ingeniero. Oye, bueno, y entonces a grandes rasgos. Bueno, yo ya te conocí desde hace rato. Vamos a decir, vamos a hacer una pequeña introducción. Porque en el grupo, participas en el grupo de programadores y operadores de ese de ahí Facebook. Este, ya habíamos platicado un rato y ya lo teníamos, esta entrevista la teníamos ahí contemplada. Este, el ingeniero, el ingeniero es, trabaja en Cimatech. Y él trabaja con softwares especializados en herramientales para fabricación de moldes y herramientales. Y en corte por hilo. Bueno, este, ahorita vamos a platicar de las soluciones por corte por hilo. Y vamos a ver qué experiencias nos puede contar. Y también, pues a ver, cómo llegaste tú a ese puesto, Inge. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué estudiaste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué horas quieres cambiar? Ok. Pues bueno, ¿qué les podría platicar? A lo mejor describí un poquito el perfil. Esto, pues yo lo veo, bueno, no interesante mi perfil, sino la situación de plantear. Hay ocasiones que por ahí hay chavos, ¿no? Que preguntan, oye, sí, sí voy a tener trabajo cuando salga de la carrera. O realmente qué es lo que voy a estar haciendo, ¿no? Exactamente. Pues yo estudié ingeniería mecánica, ¿no? Ingeniería mecánica, soy egresado del Instituto Técnico de Celaya. Y pues mi puesto así tal cual es soporte técnico, ¿no? Soporte técnico de CATCAM. O sea, yo me describo como programador CNC. Tengo experiencia en diseño mecánico y diseño de herramienta, pero sinceramente también hay que decir la verdad, ¿no? Yo me vendo como programador CNC. Obviamente, pues tengo el conocimiento para apoyar a clientes que diseñan moldes y troqueles. Pero yo me vendo como diseñador, ¿no? Y pues bueno, obviamente, pues yo tengo experiencia en programación, programación, perdón, programación y uso de máquinas CNC. Lo que es fresa, torno y máquinas por introducción por hilo. Correcto. Oye, pero bien dijiste. Es algo también que a mí me preguntan mucho. Yo ahorita, yo me encargaba, yo hacía antes ventas de equipo de CNC y hacía mantenimientos correctivos y preventivos en varias marcas. Y ahorita trabajo para una marca australiana de rectificadoras, como el soporte técnico de aquí para México. Este, y esa pregunta es típica, ¿no? Oye, ¿y qué? Cuando yo salga de la carrera, ¿voy a tener trabajo? ¿Cuándo? O la, ¿cómo, cómo, cómo te contrataron? ¿Cómo conseguiste tu trabajo? ¿Cuánto te pagan? Porque a veces creen que ganas millones, ¿no? O sea, a lo mejor sí estamos un poquito, ya cuando trabajas en puestos como los nuestros, tal vez sí puedas estar ganando más que la media. Pero te digo, tampoco ganamos millones, este, y pues obviamente pues nosotros estamos echándole ganas y aspiramos a más, este, yo siempre le digo a la gente que lo primero que tiene que enfocar, primero es enfocarse hacia dónde quieres ir, ¿no? Que en tu caso fue hacia el diseño, ¿no? CAD CAM. Sí. Y obviamente te pusiste el tiro con los softwares, te pusiste el tiro y empezaste a aprender, ¿empezaste con qué? ¿Solidworks? Sí, 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 pues bueno, yo vengo de ahí, de una escuela de Solidworks, trabajé con un reseller de Solidworks. Correcto. También vendíamos solución para programación, vendíamos por ahí Delcam, ¿no? Delcam. Pero, pues bueno, traigo esa escuela y pues conozco también otras aplicaciones. Correcto. Pero pues es básicamente pues desarrollar, ¿no? Yo he estado ahí en la programación, ahorita estoy más en oficina, pero pues siempre cuando visito un cliente pues me gusta mucho ahí, como que me llega la nostalgia no de estar en taller. Claro. Y pues ahí cualquier conocido que me contacte para hacer algo, pues ahí con mucho gusto voy y le apoyo, ¿no? Sí, me gusta estar mucho ahí en las máquinas. Sí, me imagino, pues es que cuando te gustan los fierros, pues no, no sé, que le encantan, nunca lo van a perder, ¿sabes? Así es. Oye, y luego, platícame un poquito de Cimatech. Este, te comentaba yo hace, cuando empezamos a platicar, que no me sonaba a mí la empresa, ¿no? Este, ya me explicaste por qué no es así tan, ¿sabes? Sí. Para que la gente sepa, ¿no? Bueno, sí, Cimatech, ¿no? Es una empresa de origen español o la matriz está en España. Por ahí en España está localizada en Barcelona la matriz y tienen otro departamento en Burgos. Y pues bueno, la oficina de México en Santiago de Querétaro, ¿no? Estamos en Central Park. Lo que nosotros, o bueno, o lo que nos indicamos en nuestro negocio es la comercialización de soluciones CAT-CAM, ¿vale? Principalmente, o bueno, te voy a mencionar tres productos que distribuimos. El primero sería Simatron, que está enfocado para el diseño y manufactura de Herramental. Pues Herramental estamos hablando de moldes, troqueles, dados de extrusión y todo. Todo lo demás. Bueno, también tenemos clientes que se dedican al diseño de feature y lo hacen sin ningún problema con Simatron. Otro de los productos que comercializamos es Ficus. Ficus se desarrolla en casa. En parte del grupo hay otra empresa que se llama Metal Camp. Pues tiene ahí su oficina de desarrollo en India. Tiene varias oficinas en el mundo. Por ahí hay una oficina en China. Tenemos distribuidores oficiales en Estados Unidos. Ahora sí que este se vende en todo el mundo, ¿no? India, pues es un mercado gigante, ¿no? Para la parte de hilo. También hay fuerte presencia en esa parte. Y pues lo de, se puede decir, de América Central y América del Sur, pues lo vemos nosotros, ¿no? Que es la oficina de aquí de México. Y también distribuimos Cinco. Es la aplicación de DNC, ¿no? Transferencia de programas a CNC. Y también tiene la parte de monitoreo, recolección de datos. Saber cómo están saliendo las piezas, si una máquina está parada, está operando, cuánto tiempo lleva. Ahí detenida, todo eso lo podemos hacer con Cinco, ¿no? Pero básicamente nos dedicamos a la comercialización de productos, o más bien de software de carga, pero enfocados a la herramienta de moldes y troqueles y a la fabricación. Correcto. O sea que, digo, ahí se nota, porque yo nunca estuve muy en contacto con fabricantes de moldes, ¿no? Pues por eso también, como es un nicho muy específico, no ubicaba, ¿no? Tal vez por ahí va mi ignorancia. ¿Y ahorita de qué nos vas a platicar? Pues bueno, ahorita nos vamos a ir con el tema de corte por hilo. Correcto. Corte por hilo. Pues vamos a describir de manera general cuál es el proceso y pues les tengo por ahí algunos ejemplos, ¿no? Que yo considero que muestran de buena manera el alcance del producto y pues ahorita lo vamos haciendo a menos, ¿no? Vamos ahí contando algunas, algunas anécdotas que nos pregunte el cliente qué les parece, qué nos dice del software y pues vamos viendo. ¿Qué te parece? Me gusta, Inge. Oye, y luego en España, según tengo entendido, tienen una marca que es de las más grandes, bueno, de las mejores marcas de corte por hilo, ¿no? O Electroerosión, la ONA. No sé si lo explicas. Sí, 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 sí. Nosotros, bueno, por ahí el distribuidor de ONA en México pues es, o trabaja en el STEC, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos muy buena relación con ellos, también distribuía en XEMED. Entonces, trabajamos pues de manera cercana con ellos. Y sí, como dices, las zonas se desarrollan, o bueno, son máquinas españolas, para decirlo así de manera, de manera sencilla. Y pues el distribuidor aquí en México es NETSTEC. NETSTEC Machinery, sí, del grupo HITECH, ¿no? Correcto, correcto. Sí, en esta parte, la verdad, sí, pues de manera, bueno, te voy a lograr animar personal, tengo muy buena relación con los técnicos, ¿no? Y con el ingeniero Mario, estoy muy en contacto con él. Y pues de algunas otras empresas, ¿no? También Prometal, que distribuye en IHR Mills, también ellos venden mucho. Por ahí, también, con las personas de Ceibu, colaboramos también. Y ellos están ahí ensilados, son máquinas japonesas, ahí con el ingeniero Julio Ramírez. Ok. En una ocasión, pues llegamos a una empresa, ¿no? Nos presentamos, y pues casualmente no es Julio Ramírez, yo soy José Ramírez. Y pues nos acompañaba nuestra compañera Gaby, que también es... Ramírez. Gabriela Ramírez. Entonces, pues llegamos y... Pues ahí cuando nos presentamos, pues les dio risa, no sé de dónde sacaron tanto... La familia, ¿no? Tanto Ramírez. Así es. Y pues bueno, y de otra máquina, que también, pues se vende mucho aquí en México y son buenas, pues las Maquino, ¿no? También con ellos tenemos muy buena relación. Maquino. Muy buena relación. Pregúntale, ¿Maquino es de Maquino? Es... Sí. O más o menos... Sí, sí. O sea que si tienen otra... No, no, no. Sí, o sea... Ya ves que está la marca Maquino, que es de centros de maquinado... Sí, sí, es la misma... Es la misma. La misma empresa. Sí, Maquino. Oye, y aquí... Son... Nunca habías... Hay una marca aquí, hija, en esta... Aquí en Monterrey, que venden... Este... Se llama... Una marca taiwanesa, aquí en Monterrey. No sé si lo ubicas. No sé qué tan buenas sean las máquinas. Ay, de aquí, de aquí, está aquí en Escobedo, de hecho aquí... Pues bueno, déjame... No, no te preocupes, yo porque me acordé, me acordé también... Ah, ok. Yo también me acordaba de esa marca que venden aquí en México. De hecho, las máquinas, la Chemer, que distribuyen... Bueno, si no tengo mal entendido, son chinas y son máquinas que te dan calidad, ¿no? Son buenas. Son buenas. Es una... En alguna ocasión, pues, estuve platicando con una persona que en realidad yo considero que, pues, es tal vez de los mejores técnicos de mantenimiento y de operación de hilo. Y, pues, él, así en tema, en una plática, pues, ahora sí que personal, él me comentó que, pues, esas Chemer, por el precio y lo que tú pagas, realmente te entregan bastante. Bastante, no ha sido que relación precio-calidad, pues, son muy buenas. Ya. O sea... Guay, pues, con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué te iba a comentar? Pues, es que, es que, digo, conozco otras marcas. Por ejemplo, hay otro cuate aquí de Monterrey que vende una marca china, pero esa de súper bajo perfil. Esa está aquí en San Nicolás, este, también en Monterrey. Está este taiwanés que venden aquí en, también en Escobedo. Me acuerdo. Las Mitsubishi. Las Mitsubishi. Ah, las Odic. También se venden. Estas son Zodic, Mitsubishi, Zodic. JSD. Las, bueno, toda la familia de las FANUC, o que se venden como FANUC. Ah, también las FANUC, las FANUC, sí es cierto, sí es cierto. FANUC. Oye, y acá, aquí sincerándonos, Inge, ¿cuáles crees tú que sean así, este, las mejorcitas acá para ir empezando, no? Si alguien quiere... Pues, ahí sí sería muy difícil que yo te dé una, pues como una respuesta. No por guardar la cordialidad, sino porque yo no, en verdad yo no soy experto en máquinas, ¿no? Por ahí podría decir una persona, o sea, yo conozco la operación y programación, pero pues ahí en componentes me quedo corto, ¿no? No, yo tenía que decir una mentira, pero sí te voy a comentar algo, ¿no? El de las máquinas con... o sea que yo... bueno, es que lo que hacemos es esto, mira, por ejemplo, muchas veces el distribuidor de máquina vende la máquina, pero él le garantiza al cliente, o la manera de garantizarle que le va a sacar provecho a su máquina es vendiendo nuestro software. Es la cita al cual se lo dice, ¿no? Vas a estar de acuerdo muy seguramente que una máquina de hilo de alta gama, pues sus costos son elevados y si nosotros agregamos un valor que es ahí representativo del software y que le está asegurando al cliente que le va a sacar provecho, pues, o sea, el cliente queda totalmente convencido, muy difícilmente la venden sin software. Entonces, lo que... o la manera como estamos trabajando es que, por ejemplo, ya sea las personas de... que distribuyen ahí, Charmils, Onan, Xtech, Lasmaquino o cualquier otra marca venden, pero yo os doy la capacitación. O sea, el proceso es ese, ¿no? Pues hacen la instalación, llega el técnico de la máquina, la deja jalando y pues luego luego llego yo, ¿no? Y les doy la capacitación del software y en algunas ocasiones, pues, el cliente no te deja ir, ¿no? Si no haces prueba de corte. Entonces, ahí es donde yo veo las máquinas, ¿no? Y la verdad de las mejores máquinas que yo he visto, pues, están o con más prestaciones, ¿no? Porque podríamos decir que son las mejores, pero también estás de acuerdo que pagaste más o muchísimo más para llegar a ese nivel. Entonces, las máquinas que yo sí he visto, y bueno, pues, así es una, ahora sí que una maquinota, pues, una maquino o una de jefe allí, Charmils, son las que sí me han dejado impresionado, ¿no? Por las prestaciones. A mí me tocó estar aquí con un cliente en Celaya que cambió una máquina que a lo mejor tenía, no sé, unos 15 años. Ajá. Y metieron una maquino y, pues, sus tiempos eran, no sé, de dos horas y, no sé, creo que le bajaron como a 20 minutos, pero, pues, ahora sí que con una calidad superior y el tiempo, no sé, quedó ni como un octavo del tiempo que tenían ellos. Y son piezas que, o sea, son herramientales de corte. De corte, eso lo vi ahí en Celay, es una empresa también española, de origen español. Ellos hacen, bueno, aquí en Celay hacen inyección de aluminio. Ok. Y, pues, parte de sus, de sus herramientales, pues, mucho ya va corte por hilo. Ok, correcto. Y, pues, pues, de las máquinas, ¿sí? Que yo he visto, pues, esa, ¿no? Pero en el campo jalando, vaya. Ya. Ah, muy bien, eso es un buen dato. Muy bien. Oye, y si quieres, vamos empezando a ver, a ver tu software, la presentación, todo lo que, lo que traigas. Ok, mira, algo así rápido, ¿no? Para, no, bueno, para empezar en orden más bien. A ver, dame chance. Déjame. Déjame le voy. Empezando. A ver, un segundito. No, no te preocupes. Mira, ahí casualmente. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer en orden. Te voy a compartir la segunda pantalla. Ok. Entonces, ahorita, pues, ya la vas a empezar a ver. Ahorita, ahorita, tengo el, el software, ¿no? Ahí está el software. Entonces. Ahí está, ya cargó. Se tardó, sí. Ahí está. Es que ya de tanta aplicación. Sí, eh. Ok, bueno. Sí, como que dijo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer? Entonces, bueno, estás viendo mi software. Vamos a ver una pequeña presentación, ¿no? Para seguir un, un orden, ¿no? Que, que no me salte y al final de cuentas no les platiqué nada. ¿Sale? Bueno, eh. Habíamos comentado, ¿no? La, la empresa que, donde, bueno, que en este caso estoy representando y donde trabajo yo como soporte técnico. Se llama Cimatech. Eh. ¿Qué hacemos nosotros, no? Pues distribuimos software, eh, CATCAM. Enfocado al diseño y fabricación de herramientales. Eh, la parte de la presentación la vamos a hacer enfocada a Ficus. Uh-huh. Y te había comentado, para clientes que diseñan moldes y troqueles, eh, está Cimatron, ¿no? Eh, te voy a mencionar algunos, por ejemplo, muy representativos de, de lo que está pasando aquí en México. Eh, por ejemplo, IntelliJ. Y ahí la persona que lo ubica, pues, eso ahora sí que es como el monstruo, ¿no? Que está aquí en el centro del, del país. Ellos hacen inyección y también fabrican moldes. También está Michel Plastic. Y por ahí una, un grupo de, eh, de Toolmakers, que, pues, son muy famosos en México. Está, está un grupo ahí de, de, de personas que son de origen portugués. Está Poliajuste, Metz Molde. Ok. Y, eh, también los canadienses. Te mencionaba Michel Plastic, eh, Toolplast. Ahora sí que de los que se me vienen a la mente, ¿no? Que están aquí más al centro. Y, pues, bueno, la otra parte 5, eh, pues, bueno, esta es muy conocida. Es, eh, el programa, eh, de edición y de transmisión de datos CNC. Y, pues, últimamente se está enfocando la, a la parte de recolección. Que es captar la información que está, o lo que está sucediendo en la máquina. Concentrarla y que, pues, una persona la pueda interpretar, ¿no? Cómo están saliendo las piezas, qué paros hubo y demás para poder ajustar. ¿Sale? Ok. Y, bueno, eh, la presentación, pues, básicamente va a ser mostrarles cuáles son las herramientas para programar en hilo, ¿no? Con la solución de Ficus. Y, pues, bueno, eh, me gustaría primero, eh, eh, definir así de manera rápida que es el, el corte por hilo. Y, bueno, eh, normalmente nosotros lo encontramos de esta manera, ¿no? Como WDM, ¿no? Que serían las abreviaciones de WDM, o como nosotros lo conocemos en español, corte por hilo o electroducción por corte por hilo. Eh, pues, bueno, eh, como puntos claves, ¿no? Pues, esta es una, una tecnología que surge, eh, en los años 60, eh, surgió o derivada de la penetración. Ahora sí que la penetración con electrodo es el padre o, eh, de, de la electroducción por hilo. Ok. Y, eh, para mencionar una característica, pues, que a lo mejor nos va, nos va a poner muy en claro en lo que estamos haciendo, es un método no convencional de maquinado, ¿no? Eh, si nosotros hiciéramos la comparación, ¿no? Para entender esto, el, el torno, bueno, el torneado, el fresado y, pues, el rectificado son métodos tradicionales, ¿no? Que se basan en el arranque de, de viruta. ¿Bien? Y, pues, bueno, comentamos, ¿no? Es un método no tradicional o no convencional. Eh, ¿cómo funciona? Aquí sí me gustaría aclarar que la definición va a ser muy básica. Tal vez dejo puntos fuera, pero, eh, ahora sí que yo, eh, tomándome como, eh, o se los digo, yo no soy experto en las máquinas. Yo estoy más en operación y programación. Entonces, bueno, eh, ¿cómo funciona? Pues, básicamente, eh, una fuente de poder genera una, eh, una descarga, ¿no? Controlada. Eh, o sea, chispa, ¿no? Y esta, eh, esta chispa genera un desprendimiento de material. Eh, pues, como, pues, se va a generar calor, eh, nosotros nos apoyamos de un líquido dieléctrico, normalmente las tinas, o bueno, más bien son tinas, y dentro de esta tina, pues, se encuentra en la mesa de trabajo, están los cabezales, pero, eh, en las máquinas, a lo mejor de gama media a gama alta, son, eh, tinas sumergibles, ¿sale? Ah, sí. Entonces, pues, toda la bancada, toda, toda, toda la pieza de trabajo y las boquillas siempre van a estar, eh, sumergidas en un líquido dieléctrico, pues, su función principal es refrigerar, y también sirve como método de evacuación de material, ¿no? Hacen la limpieza ahí. Eh, bueno, otro de los puntos es de que el hilo, eh, nunca toca la pieza, y, pues, ese es el, el concepto de gap, ¿sale? Entonces, siempre, eh, cuando nosotros estamos metiendo parámetros, nos vamos a encontrar, eh, la suma del, de la, bueno, en este caso, lo que sería la chispa y como el gap. Entonces, pues, esto es lo que se conoce como offset, ¿sale? Oye, pero es micrométrica, ¿no? O sea, es, es, este, microscópica, ¿no? La chispa, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiene normalmente de espesor el hilo? Ah, ok, mira, por ejemplo, los estándares son de punto uno a punto tres milímetros. Punto uno a punto tres milímetros el hilo, ¿verdad? Ajá, entonces, imagínate, eh, con una, con un hilo de punto uno, pues, nos queda punto cero cinco de radio, y eso es lo que muchas veces hace que intervenga un corte por hilo, ¿no? Cuando tenemos geometrías de ese tipo que no las podemos cortar por otro método, ¿no? El estándar, ahora sí que el de batalla es punto veinticinco, pues, ahí se combina como que la, ahora sí que es el, el, el de batalla, ¿no? Porque no es muy pequeño que sea frágil, pero tampoco es el más grueso que te, es que también aquí intervienen muchas factores como es el costo, ¿no? El, el corte por hilo, pues, es de los procesos a lo mejor más costosos, y, eh, no me, o sea, no te lo puedo asegurar, pero sí muchos clientes, eh, para la manera de cotizar, eh, te andan cobrando el peso del hilo que utilizaron, ¿no? Ahí como que es una referencia. Ok. ¿Sale? Mira. Y mira, así que les ahorita vamos a ahondar un poquito en este tema. Sí, dale, dale. ¿Sale? Eh, aplicaciones. Y aquí sí, ahora sí que vamos a comentarle, ¿no? Ahí lo que, lo que tú me quieras o se te venga a la mente, ¿no? Yo traigo este, estas aplicaciones, ¿no? O es como yo lo entiendo. Aplicaciones, pues, serían materiales con alta dureza. Esto que es, pues, eh, matrices, punzones, y todo tipo de herramientas, pues, que vaya a tener, pues, o que necesite algún tratamiento térmico. Sí. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso de una matriz, ¿no? Eh, normalmente, pues, la matriz, eh, de corte, pues, ahí tiene su silueta donde va, en algún momento va a bajar un punzón, se va a alojar y va a hacer el corte. Pero, eh, para hacer ese, ese corte, pues, necesita tener una, una precisión. Eh, el corte normalmente se hace después del tratamiento térmico. Ajá. Eh, otro ejemplo así, pues, muy sencillo, es que muchas veces esa matriz es su método de, de, de ubicación o cómo lo colocas tú ya dentro del troquel, es por pernos dowel. Entonces, imagínate, ¿no? Eh, si tú haces el tratamiento térmico y después quieres barrenar, pues, es imposible, ¿no? Esto queda descartado. Sí. Entonces, los, lo, la manera como se trabaja en este, que tú habilitas el material, haces los barrenos previos por donde va a inebrar el hilo, eh, lo mandas al, al temple, o al tratamiento térmico que lleve. Ya cuando llega, pues, posicionas tu pieza, tienes medidas, eh, cercanas, y lo que haces es que cortas el alojamiento del perno dowel con hilo, ¿no? Esto es como trabajan las personas que hacen matricería. En la misma parte de matricería, pues, están partes con tolerancias de posición muy cerrada. Por ejemplo, ahí podemos tener más, menos, punto cero cero dos milímetros. ¿Sale? Eh, esa posición, pues, sí la puede dar un CNC, pero, pues, ahí es como la combinación, ¿no? Dentro de que estás trabajando con materiales con dureza y tienes esta posición. Eh, otra parte serían, o otro punto serían partes con un acabado superficial muy exigente, ¿no? Ejemplo, pues, una rugosidad de cero punto dos micras. Sí. ¿Sale? Y el otro punto que mencionábamos son las partes con geometría de difícil acceso. Entonces, imagínate que tú quieras hacer un radio de punto uno y la pieza tiene un espesor de, no sé, puede ser una pulgada. Pues, obviamente, no vas a tener un cortador. Que te va a llegar ese, ¿no? No, ni, 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 ni. Exacto, ¿no? No, nunca. O sea, a lo mejor, pues, lo intentas, ¿no? Pero, pues, hay que considerar que el material muy seguramente va a estar templado. O cualquier tratamiento térmico, ¿no? Muchas veces ya, pues, las piezas se les da la medida o el acabado final después de un proceso de, o un tratamiento térmico, ¿no? A mí siempre se me viene la, realmente, el temple, ¿no? Pero, pues, por, como, como lo tiene uno, ¿no? Pero, pues, mejor mencionar a tratamientos térmicos, ¿no? Porque ahí puede variar y, pues, ya ahorita hay muchos enfoques que se les puede dar de tratamiento y recubrimiento a las piezas. Y ahora sí que es un mundo, ¿no? Entonces, todo un mundo, güey. Bueno, pues, bueno, de esta parte de aplicaciones, ahora sí que ya enfocándolo, ¿no? Algo visual. Pues, te comentaba, ¿no? En matricería, pues, todas las partes donde va, o de matriz, donde va a entrar un consono, seguramente se van a cortar con hilo. Sí. La imagen del medio es, ahora sí que el desensamble, o, bueno, la explosión, o ahora sí que las partes de un dado de extrusión. Y, pues, si te fijas, pues, a lo mejor sí vemos por aquí, pues, tiene algún tipo de cámaras, pero ya en estas piezas, pues, nos damos cuenta que ya es parte, pues, del perfil, ¿no? Que se quiere extruir, ya sea si sea, bueno, ahí hay una variedad, ¿no? Pues, normalmente se nos viene a la mente la extrusión de aluminio, o de caucho, o de cualquier tipo de material. Pero, pues, ahora sí que el diseño también de esos, de esos dados, pues, es todo un mundo, ¿no? Ahí. Claro. Ahí, pues, la gente, la gente se especializa bastante. Y, pues, bueno, la parte que tenemos en la derecha es un molde, ¿no? Un molde, un molde moldado ya. ¿Por qué lo tienen ahí, o qué podrías pensar tú que van a hacer? Pues, muchas veces estos moldes tienen lifters, ¿no? Y, pues, la manera de trabajo, o de cómo accionan los lifters, pues, es ahí teniendo una inclinación para dar un desmoldeo, ¿no? Y, pues, ¿de qué otra manera, pues, los van a hacer? Pues, ahora sí que corto por hilo en cuatro ejes, ¿no? O con una inclinación. Entonces, eso son las aplicaciones, ¿no? O lo que nosotros vemos de manera más, más seguida con los clientes. ¿Cómo ves? ¿Alguna pregunta? Todo bien, hasta ahorita, Inge. Oye, bueno, una pregunta, Inge, que yo siempre he tenido la duda, a lo mejor tú sabes. ¿Dónde nacieron las máquinas de corte por hilo? ¿Tú sabes? Ah, híjole. Pues, mira, te voy a quedar bien mal con el nombre, pero... Por ahí hay una persona que... Para no decir una burrada, es una persona como de... Bueno, con un apellido que se escucha ahí como a ruso. No, no, no lo quiero decir porque muy seguramente lo voy a decir mal. Pero, pues, ahora sí que, pues, es un investigador, ¿no? Que por ahí como que vio que se podía trabajar de esta manera. Y te digo, deriva de las máquinas de penetración. O sea, es la misma persona que desarrolló esta tecnología. Ok. Sí, eso, pues, sí, mejor no andamos porque te va a quedar muy mal. No, está bien, no te preocupes. Es una duda que me invade de repente. No, no te preocupes. Sí, pero... Pero, mira, es que también planteándolo de esta manera, pues, también mucho del desarrollo que se da... Por ejemplo, uno cuando investiga de los CNC, pues, casi siempre resulta, ¿no? Que fue ahí en la armada de algún país, ¿no? Casi siempre son unas personas que... Que están como investigándole un poquito más, ¿no? Y por ganar ahí las carreras que ellos traen. Y... Pues, muy seguramente a lo mejor comparto esa historia, ¿no? Que fue desarrollo de tal armada de algún país. No sé si te ha tocado ver historias de ese tipo, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. Ahorita, de hecho, estaba viendo un documental... Mira, tema aparte, pero estaba viendo un documental de los Estados Unidos, de un desarrollo que están haciendo, donde ahora en lugar de usar torpedos o usar así, este... Cosas de ese tipo, o sea, combustible, vaya, para impulsar proyectiles, ahora están usando magnetismo. Entonces, imagínate que ahora te avientan, en lugar de aventarte un torpedo, te avientan un bloque, pero está impulsado por un magneto. Pero va... Pero va hecho verga, güey, no mames. A ver si después platicando te paso el documental que vi. Está increíble porque la diferencia es que como no deja estela, vuela abajo, no se puede detectar porque ya no te está... Porque aparte tiene más potencia y no te están aventando un misil. Te están aventando ya una bala de acero macizo. Otro boleto. Y no tiene estela de calor porque esta se aventó así fue... Se aventó con magnetismo ocho madre. No, no, no. Y te destroza todo lo que va. Pues es como si te golpeara un bloque de 50 kilos de acero. Bloquecito de 50 kilos de acero. Y luego lo tenían de varios tamaños y estaban aventando. No, estaba padre. Pero sí, sí. La milicia, la milicia... Este... La milicia provoca muchos adelantos tecnológicos. Sí, Inge. Así que... Pues... Ahí como que está un poquito contradictorio, ¿no? Pero pues... Sí se da por esa parte del desarrollo. Sí, cómo no. ¿Le seguimos, Inge? Dale, Inge. Y pues bueno, ahora sí que esto fue de manera... A manera de introducción, ¿no? Y pues ya para mostrar la solución, ¿no? Que... Pues... Ahí... Pues... ¿Qué te puedo comentar antes de empezar? Mira, sí me gustaría como aclarar de que... La verdad... Es de las mejores soluciones que existen en el mercado. Ahorita... Ojalá a ustedes les quede también esa impresión, ¿no? En realidad competimos con... Con un sector también muy específico, ¿no? A lo mejor serían como tres software, ¿no? Los que... Los que están al mismo nivel. Y... Pues bueno... La idea es que... Que mediante estos ejercicios, pues... Si alguna persona está interesada o... O de manera... Lo que haces tú, ¿no? De manera general... Pues hacer difusión de estas... De esas herramientas... Pues se puede apreciar bien, ¿no? Lo que hace el software. Claro. Y pues bueno, mira... Tengo tres ejemplos... Van a ser así muy rápidos, de hecho... Y... Porque es parte, ¿no? De cómo trabajamos la programación... Hacemos muy rápida. A ver... El primer ejemplo va a ser un punzón. Yo tengo remarcado dos puntos... Que es el remanente... En la parte de hilo al remanente se le conoce como una porción de material que sujeta... La pieza... Y... Por fases vamos a entender... Imagínate... O más bien haciendo como una analogía... En la... En el torno y la... Y la fresa nosotros tenemos las operaciones de desbaste y acabado. Entonces... Acá nosotros estamos haciendo algo parecido... Le estamos llamando fases... Y... Lo que vamos a hacer nosotros es hacer un programa como inteligente... Que... Cuando tenemos varias piezas... Nos va a dar una... Una flexibilidad... Para poder a lo mejor dejar la máquina trabajando toda la noche... Y que en la mañana llegue el... El... El operador... Le dé ciclo start... Y el corte final lo haga supervisado, ¿no? O la... Con la supervisión del... Del operador... Eh... Ah, ok... El otro ejemplo es... Eh... Una matriz de corte... Eh... Esto... Pues... Programar una matriz de corte... Eh... Muchas veces estamos hablando de que esa matriz... Pues tiene... O sus componentes de una matriz de corte tradicional... Es la vida y el desahogo... Eh... La... La vida... Lo que hace... Eh... O bueno... O la vida... Sus características... Es que... Es el contorno tal cual de corte, ¿no? Eh... La pared es recta... Y... Esto se deja muchas veces por diseño y por mantenimiento, ¿no? Es la parte que utilizan para rectificar... ¿Sale? Ahí nosotros le damos una rectificada... Entonces... El perfil es... Es recto... Y... Eh... También siguiendo con las... Con las partes o... O... ¿Por qué la matriz es así? Eh... Si nosotros cortamos material, pues se va a generar un... Un retal... Esa parte debe de caer... Entonces a esa matriz en la parte inferior se le hace un cono... ¿Sale? Entonces una matriz de corte normalmente tiene la vida, que es recta... Y el desagogo que es cónico... Ok... Y por último vamos a ver la parte de un corte de cuatro ejes, ¿no? Ok... Perdón... En la parte de matriz, el Wizard Collar, que eso sí es una aplicación que la de verdad... Eh... Cuando la ven los clientes sí se quedan como... No... No impactados ni sorprendidos... Pero sí... Te dicen... Oye, es que eso es lo que yo... Estaba buscando... O eso es lo que le batallo, ¿no? O sea, no... De... O sea, es una... Ahorita lo... Vamos... Es... Es un... Un Wizard o un asistente que la verdad... Exactamente... O sea, un problema que es muy común... Pero que le da dolor de cabeza al cliente... Se soluciona con esto... O sea... Ahora sí que es el coco de personas que están iniciando... Con corte por hilo... Porque... Ahorita vemos el planteamiento y sí te... Te pone... O sea, tú cuando lo... Lo vas a programar... Y ya tienes la pieza así en las manos... Y dices... Ah, carajo... Pero... ¿Cómo le hago? Es... Es ahí el problema, ¿no? Y pues estarás de acuerdo que pues en estas piezas... Pues... No hay... No hay... O no hay... Si hay errores, pero pues no se deben de ti... Pues imagínate... Echar a perder una pieza que ya está en su... En su último proceso que sería el corte por hilo... Bueno... Y por último vamos a ver en un corte... De cuatro ejes... Y ahí vamos a mostrar la herramienta o el concepto de repartos... ¿Sale? Miren... ¿Quieres que chequeemos algo antes de que empiece? No, 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 dale... Pasamos a las gracias... Ok, miren... Pues esta es la interfaz de Ficus, ¿no? Así que ahora sí que el nombre completo, con nombre y apellido es... Ficus Dizalcam... Estamos en la... En la versión 19... Ok... Y pues bueno... ¿Qué herramientas tenemos, no? En esta solución nosotros podemos... Por ejemplo... Si un cliente tiene un PDF... Pues a él le va a interesar hacer un dibujo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos generar un dibujo... Por puntos y medidas... No sé decirle que tenga de base 75... Una altura de 50... Inclusive podemos agregarle por aquí de una vez los radios... Y decirle, bueno, esa pieza va a estar central... ¿Sale? Y pues bueno, ¿no? Pues yo quiero a lo mejor hacer... La pieza tiene esta... Tiene estas características, ¿no? A lo que voy es que nosotros podemos hacer el diseño completo... Con esta solución... ¿Vale? Tenemos igual las herramientas... Clásicas que serían recorte... Esto nada más lo quería mostrar así de manera rápida... No vamos a ahondar mucho... En este tema... Podemos hacer recortes... Y pues bueno... Nuevamente... Generar lo que es... Redondeos, ¿no? ¿Y otra medida? Pues lo que siempre nos dicen... Oye, pues prácticamente es un AutoCAD, ¿no? Pues sí, tienen... Tienen... Parte o mucha razón... Entonces... Si un cliente tiene un PDF... Y le interesa dibujar... Pues sin ningún problema lo puede hacer... ¿Qué otra cosa? Pues también puede importar lo que son archivos... IGS, STEP... Para sólidos... No tiene... Ninguna bronca, ¿no? Ahorita vamos a abrir unos archivos... Que bueno... Yo ya los preparé... Y están importados... Pero por ahí uno era un... IGS, un STEP... Y un DXF... ¿Vale? Entonces, pues bueno... La solución es completa... Tenemos la parte de dibujo... Y pues lo que nos interesa un poquito más... Es la parte de programación... Entonces, pues nos vamos... Directo, ¿no? A lo que es... Lo que es la... El ejemplo... Entonces, ahorita voy a abrir una pieza... Que sería un punzón... ¿Vale? Pues esta es la... La representación... Se puede decir como clásica, ¿no? Lo que... Los clientes normalmente hacen... Ahorita me voy a detener un poquito... Para explicar más o menos... Cuál es el... La preparación que el cliente hace, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo... Y queremos... O lo que queremos obtener... Tal cual... Es este perfil, ¿no? El que estoy seleccionando... Ese sería mi punzón... Tengo manera de representación... Lo que son los barrenos, ¿no? Cómo se va a montar ahí la pieza... En el troquel... Y muchas veces... Lo que hace el cliente... Es que habilita... Un material rectangular... ¿Sale? Y... Inclusive este material... Muchas veces... Ya está templado, ¿no? Obviamente antes de mandarlo al... Al temple... Pues se le hicieron las cajeras... Ahí con las roscas... Entonces, imagínate... Tú lo vas a recibir... Con los barrenos... Y ahí con las roscas... Y el material va a ser rectangular... Entonces, de ahí es donde partimos, ¿no? Nosotros ponemos nuestra referencia... En este caso lo hacemos en el modelo... Y listo... Nosotros pues... Empezamos ahí ya... Con el proceso de... De programación, ¿no? Entonces, la primera parte de preparación... Ya la tenemos hecha... Ok... Y pues bueno... ¿Cómo... ¿Cómo trabaja? Indicamos simplemente que vamos a... Trabajar con hilo... Ok... Y... Mira, por ejemplo... Yo ahorita voy a seleccionar... Una de las máquinas... Que también son de las... De las mejores... Que yo... Yo... Yo he visto... Es una... Aishar Mills... Una CUT E350... ¿No? Pues esta ya es una máquina... Pues... Así que... Da buenas... O excelentes prestaciones... Mejor dicho... Y pues bueno... ¿Cuál es el proceso de programación? Nosotros comenzamos indicándole... Cuál va a ser el contorno... Que nosotros queremos cortar... Entonces le voy a decir... Que es este contorno... Y este contorno... Y... Aquí voy a hacer un comentario... Mira... Muchas veces... El cliente... Que está empezando con hilos... Nos dice... Bueno... Pero... ¿Cómo le indico yo que estoy programando un punzón? ¿O cómo lo hago? Es que en realidad... Con este mismo método... Nosotros podemos... O con lo que yo tengo hecho ahorita... Nosotros podríamos cortar... Lo que es un contorno abierto... Un punzón... O una matriz... En el momento que él entiende... Si es un punzón o una matriz... Es donde coloco yo... La entrada... Y el movimiento inicial... Con respecto... Al... A la silueta que yo quiero obtener... Me refiero a esto... Mira... Por ejemplo... Estos son los contornos que yo quiero obtener... El movimiento inicial... Se va a definir de esta manera... Ahorita yo voy a definir un 10 milímetros... Lo que pretendo... Es que... Pues esta distancia pueda salir del... Del rectángulo que estoy simulando... Como el tocho del material... Y... Listo... Entonces le estoy indicando... Que aquí va a entrar el hilo... El hilo va a estar por fuera... Sí... Y va a entrar y va a hacer este recorrido... Entonces ahí... Ahí indicaste que es un... Este... En un punzón... En lugar de una matriz... Porque si fuera la matriz... Empezarías por dentro... ¿Tendrías algún barreno? Sí... Sí... Exacto... ¿Verdad? Así como... Como lo dijiste... Sí... Sí... Ese es el proceso... ¿No? Pues bueno... Hasta aquí todo... Todo en orden... Lo hicimos... No pasa nada... Lo podríamos hacer... En cualquier software... Pero bueno... ¿Qué es lo que ofrece Ficus? O lo hace... Diferente a la mayoría... ¿No? De la competencia... Es lo siguiente... Nosotros nos apoyamos... De Wizard... O asistentes... Para generar... Toda la información de corte... Aquí estoy haciendo referencia... Mira... Normalmente... O la manera tradicional... Como se programan muchas máquinas... Es que tú generas el código... Y trae algo... Que son unos IDs... ¿No? Trae un H1... Un S1... Pero lo que tú tienes que hacer... Es pasar el... El recorrido... Ahora sí que lo que va a ser el hilo... A la máquina... Y luego en la máquina... Agregar la tecnología... ¿No? Esto es como... Se... Se... Se trabaja... Tradicionalmente... O lo hace la competencia... ¿Qué es lo que hace... Ficus? Como... Ficus... Te digo... Está reconocido como una... Como una plataforma... O herramienta... Que es top... En la solución de corte por hilo... Tiene exigencia... Por parte de los fabricantes... Entonces... ¿Qué pasa? Ahí Charmils... Ahora sí que... A nosotros como empresa... Nos dice... Bueno... Nosotros confiamos en ti... Ahí Charmils... Tiene cargado... El Ficus... En muchas de sus máquinas... Imagínate... Por ejemplo... Algo parecido... No sé... En un centro de maquinado... Que tiene un control... Haydengen... Muchas veces... Podemos programar dentro de él... No sé si lo has visto... Con las plantillas... O el software que ellos tienen... Algo parecido... También los controles Siemens... Entonces... Por ejemplo... Las máquinas... Ahí Charmils... Muchas veces... Las venden... Con el Ficus... Incluido ahí... En su control... Entonces... Esto ya te habla... De la confianza... Que tiene el distribuidor... En nosotros... Y parte de esa relación... O lo que también... Como resultado de esa parte... Es lo siguiente... Mira... Cuando nosotros estamos utilizando el Ficus... Abrimos... El EDMX... El EDMX... Es tal cual... Una aplicación... De... De AI Charmils... ¿Sale? Y pues bueno... ¿Qué... ¿Qué aplicación tiene esto? O qué es... Esta... Es una aplicación... Que está en los controles... De las máquinas... O sea... Lo que nosotros estamos... Por decirlo así... Como en términos coloquiales... O... O así no... Es como estamos... Como emulando una máquina... Ok... Si tú recuerdas... Yo en un principio... Modifique por ahí la altura... Y le puse 40... Esto es muy importante... ¿Por qué? Porque la... La... El corte por hilo... Siempre va a estar en función... O... De la altura que nosotros definamos... El espesor del hilo... O perdón... El diámetro del hilo... Y la rugosidad que nosotros... Que queremos obtener... Ok... También otros factores... Pues podrían ser el... Entonces... Si nosotros definimos los parámetros... ¿No? El primer parámetro que reconoce... Es la altura... Y... Después le voy a decir... Yo el tipo de hilo... ¿No? Aquí dependiendo de la aplicación... Eh... Es importante... ¿Por qué? Lo que recomiendan los fabricantes... Es por ejemplo... ¿Qué quieres tú? ¿Quieres... Precisión... O rapidez... O calidad... Superficial... Entonces... Ya dependiendo de lo que... Eh... Tú quieras obtener... Pues te van a decir... Bueno... Ahí... Ahí nosotros tenemos tablas... Selecciona... O el hilo que te recomendamos... Es este... Sale... Ahí tenemos nuestro... Brass 900... Eh... Me habías... Me habías preguntado... Sobre los diámetros... Eh... Estándar... O... O usados... Por ejemplo... Tenemos el punto 1... Y el punto 3... Te comentaba que el de batalla... Es el de punto 25... Sí... Y... Esta tablita... Aquí... ¿Qué encontramos nosotros? Mira... En esta columna... Estamos... Tenemos... Este es el número de cortes... Por ejemplo... Tenemos 1... 2... 2... Eh... Filas que dicen 2... 2 filas que dicen 3... 2 de 4... Y 1 de 5... Pero si nosotros... Checamos en estas columnas... Eh... Muchas veces la selección se hace... Por la rugosidad... Entonces tú lo que haces... Bueno... Ves tu... Tu información que te dio... Eh... Tu cliente... O... O... Ahí el... El diseñador... Y ves... Bueno... A mí me está pidiendo... Una rugosidad... De punto 6... Entonces pues yo voy a tener que meter... La fila de 3 cortes... Y pues aquí te da... Eh... Lo que tienen ellos... Como estimado... ¿No? O la velocidad que va a utilizar... Ok... Y te digo... Estos son unos conceptos que... Trabajan... Eh... De desviazón... Que puede tener por la altura... ¿Sale? Como... Pues ya ahí le estamos metiendo una altura considerable... Ya va a tener el hilo... Pues... Ahí como un rango de desviazón... Entonces todos estos parámetros los... Los defines tú... Ok... Le damos validar... Aquí tenemos el resumen... Y pues bueno... Esto es ya parte del... Del software... ¿No? Nosotros podemos dar redondeos... O tratamiento de esquina... Eh... De aquí... Bueno... No sé si... Si lo ubiquemos rápido... O se te venga a la mente este de... De tipo de esquina... Este me sirve para hacer desahogos... Mira... Por ejemplo yo tengo... Tal cual como viene la esquina... Y puedo hacer diferentes tipos de desahogos... Esto pues... Pensando en un ensamble... ¿No? Ok... Ya si tú lo habilitas... Pues le dice... El número de cortes... Que quieres generar... Y... Aquí está esta parte... ¿No? Te había... Eh... Comentado anteriormente... Que tiene... O en la parte de hilo... Está el concepto de remanente... Para los punzones... Muy... O casi siempre... Lo estábamos utilizando... ¿No? Realmente es... Eh... La porción de... De material que va a sujetar la pieza de trabajo... Y cuando nosotros tenemos remanente... Eh... Muchas veces tenemos que indicarle... Cómo queremos trabajar esa zona... ¿No? Dice... Repasos de remanente sin repasos... ¿Qué va a pasar? No sé si a ti te ha tocado ver... Eh... Por ejemplo... Punzones... Que cuando los terminan de cortar... Les queda una cejita... Uh-huh... En... En alguna cara... Esta cejita... Pues es... Eh... El resultado del corte por hilo... Que se le deja un remanente... Y ahí dependiendo de los procesos... Pues a... A muchos clientes no les interesa... Porque dicen... Bueno... No interviene en mi montaje... Yo lo voy a poner así... Otros clientes lo que hacen es rectificar... Y... También lo que he visto... Por ejemplo... Esto lo hacen mucho los chinos... Imagínate... Voy a mover esta... Creo que si se alcanza a ver... Mira... Habíamos comentado que vamos a entrar por aquí... Sí... Entonces le estamos dejando remanente... Lo que hacen muchas veces los chinos... Es que ellos meten aquí una broca... Entonces como... Eliminan el material... Pues ahora sí que eliminan también el remanente... ¿Sale? Entonces ahí como un truquillo que ellos tienen... ¿No? Para eliminar... Lo que sería el... El proceso de rectificado en esa parte... ¿Sale? O sea... En vez de meter el hilo por acá... Desde afuera... Lo meten aquí adentro... Como si fuera un... Una matriz... Ahí lo hacen un poquito chistoso... Bueno... Le damos en siguiente... Nosotros podemos definir el tipo de entrada... Lágrima... Esto es suavizar... Entrada... Siguiente... Y con esto... Pues ya se va a poner a calcular... Obviamente cada pasada va a tener un offset... Diferente... Parámetros de corte... Diferente... Parámetros de corte... Pues estamos hablando... El amperaje... Voltaje... Que estamos metiendo... O que va a meter la máquina... Claro... ¿Sale? Eso... Eso no se puede calcular a mano... O sea... Como... Como si tú estuvieras calculando un tiempo... O no sé... Un velocidad de corte o algo... No es tan fácil... No, mira... Es que... Aquí es un... Bueno... A lo mejor me lo preguntas... Porque... Normalmente cuando estamos programando una... No sé... En un centro de maquinado... O en un torno... Muchas veces nosotros lo hacemos... En base a la velocidad de corte... ¿No? Sí... Decimos... Bueno... Para este aluminio... Pues me dicen... 200... ¿No? Para un... Acero de baja... Dureza... Pues... No, perdón... A lo mejor... Para un acero... Ahí de intermedio... Pues 150... Un aluminio a lo mejor 250... Y nosotros hacemos los cálculos... Lo metemos ahí... Sacamos las RPM... El avance por diente... Pero aquí... ¿Cómo trabajan? Mira... O el concepto es este... Es que... Las máquinas de hilo... Trabajan por tablas de tecnología... Que es... Por ejemplo... Cuando nosotros las estamos operando... Lo primero que hacemos es... Definir el material... Si te fijas... Nosotros lo dejamos como acero... O sea... Todo lo que hicimos ahorita nosotros... Es como emular una máquina... Entonces... Cuando tú estás... Si lo haces... Sobre la máquina... Lo primero que defines es el material... Sí... Acero... Después defines la altura... Ya lo hicimos... Y después le dices el número de cortes... Eso también ya lo hicimos... Y por último le dices... La rugosidad que quieres alcanzar... Sí... Entonces... En base a esos parámetros... De material... Altura... Rugosidad... El... El control... Trae ciertas tablas... Entonces dice... Bueno... Choca... Y te voy a mandar este... Este amperaje... Y esta velocidad de corte... Para poder dar medidas... ¿Sale? Entonces... Así es como trabajan las... Las máquinas de hilo... Y... Obviamente que... Si me dices tú que si lo podemos hacer a mano... Sería más bien... Que el operador tenga... Eh... Ubicadas... Eh... Condiciones de corte... Eso sí pasa la verdad... Hay ocasiones que... O por el tipo de máquinas... Clientes de nosotros solamente generan el recorrido... Imagínate un código ISO de una fresadora... Ok... Él lo carga la máquina... Y lo que hace es cargarle las condiciones... Dice... Bueno... Esto yo lo corto con un C100... O un C200... Que esa es la... La condición de corte... Y te repito así... La... La condición de corte... Básicamente es un voltaje... Y una velocidad de corte... Ok... ¿Sale? Bueno... Regresando al... Al ejemplo... Eh... Si te fijas aquí quedó el remanente... Pero ahora sí que... Que físicamente... ¿Cómo se ve? Ya... Mira... Vamos a mostrar la simulación de material... Entonces... Vamos a ponerla... Un poquito más lento... Ahorita modificamos... Entonces... El hilo entra... Ahorita está haciendo un proceso... Eh... De desbaste... ¿Sale? Va por ese contorno... Vamos... Un poquito más rápido... Se alcanza a ver... Llega a esta parte... Ahorita ya está haciendo el segundo corte... Que es un repaso... ¿Sale? Si recuerda... Le... Le definimos tres cortes... Entonces... Vuelve a hacer otro... Otro repaso... Ya en este momento... Pues se fue acercando... Poco a poco... Eh... Se van reduciendo los ópticos... Y se va acercando a la pieza... Y pues ya aquí nos va a quedar la... La rugosidad requerida... ¿No? Entonces... Ahí hace una pausa... ¿Por qué? Porque me está simulando el corte de material... Ok... Entonces... Ahorita... Este punto es importante de analizarlo... ¿No? Entonces lo que hace es que se va al segundo contorno... Hace exactamente lo mismo... Entonces... Aquí... El planteamiento es lo siguiente... ¿No? Si nosotros... Eh... Lo hacemos de manera continua... Como se hizo... El problema va a ser que... Cuando... Haga el corte... Pues la pieza se puede caer... ¿No? Sí... Y pues imagínate... Ahora sí que ese es el equivalente... A una colisión de un CNC... Porque... Pues estas máquinas... Sus prestaciones de precisión... Son muy... Muy buenas... Pero también hay que cuidarlas bastante... Entonces un golpe... Pues desalinea las... Las boquillas... Y pues eso es lo que te da la presión... Entonces... Pues los golpes... Aquí hay que cuidarlos mucho... Si nosotros lo hacemos así... Lo que va a hacer es que la pieza va a caer... Y muy seguramente... Por el peso... O sea... Hay... Hay ocasiones que... Que haces el corte y las piezas se quedan... Pegadas... Por así decirlo... ¿No? Pero esto muy seguramente... Por el peso y el número de cortes... Se va a caer... Entonces... Bueno... Eh... Que te he comentado yo al inicio de la presentación... Es que íbamos a ver dos conceptos... El primero fue remanente... Que es esta parte... Nosotros lo podemos definir... Y el segundo son las fases... Eh... Si te fijas... Ahorita nosotros lo tenemos como si fuera un solo programa... Tenemos desbaste... Repaso... Repaso... Y corto... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar las fases... Y lo que me genera esto... ¿No? Voy a... A recalcular... Para... Verificar que todo esté... Correcto... Entonces... El planteamiento es el siguiente... Yo te comentaba... Ahorita... Este es un... Un archivo simplificado... ¿No? Pero muchas veces el cliente no corta dos... Corta... Cuatro piezas... Seis piezas... ¿Por qué? Estas son refacciones... O partes de troquel que deben de estar en stop... ¿Sale? Ok... O sea... Son refacciones... Siempre deben de estar ahí en el almacén... Entonces... ¿Qué es? Se van a hacer... Al menos un par... Dos pares... Entonces... ¿Cómo va a trabajar si yo lo hago por fases? Ahora el esquema va a ser este... Igual lo voy a simular por material... Y va a quedar así... Hace el... El primer corte que sería... Desbaste... ¿Sale? Sí, se ve la simulación bien... Si lo alcanza a ver en la parte... Sí, sí... Entonces... Hace el repaso... Sí, se viene regresando el punto... Desde el otro lado... Exacto... Entonces aquí vamos a... Déjale... Le acelero un poquito... ¿No? Va a ser lo mismo... Va a ser tres cortes... Es el primer desbaste... El repaso... ¿Vale? Ahí es un poquito lento... Porque si lo... Vemos ahora sí que si lo veamos por perímetro... Pues sí es un poquito... Un poquito largo... ¿No? También ahí puede haber... Dale... 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 Solamente dos pares... Imagínate que... Este programa... Pues... Ahí me dio a mí como un poquito de pena... ¿No? Que durara tanto... Este programa en realidad va a durar horas... En la máquina... ¿No? Entonces lo que te planteaba es que... El cliente... O el operador debería de dejarlo tal vez en un turno... ¿Qué es lo que va a hacer él cuando llegue? Pues le va a dar ciclo a estar a la máquina... Y lo que va a hacer es... Generar el... El desprendimiento... Del... O el corte del retal... ¿Sale? Ok... Ahí me falló por un clic... Pero mira... Ahí está... Aquí va a dar el desprendimiento... Físicamente... El operador va a tener que hacer es darle ciclo a estar... Lo corta... De hecho... Si te fijas... Inclusive simula que ahí la pieza se cayó... Se va a otro lado... Y lo corta... Oye... ¿Y cómo evitas que se lastime la máquina? Entonces... Este es el resultado... O lo que nosotros queremos... Cuidado... Oye... ¿Y cómo...? Ah, mira... Es que esto todo está basado en paros... O sea... Mira... A ver... Adelante... Perdón Leonardo... No, no, no... Dime, dime, dime... Es que me ibas a decir... Sí... De que... Es que sí... Me llama la atención... Porque como quiera... Cuidas la última parte... Para que el operador esté viendo... Cuando se va a caer la pieza... Pero al final... ¿Cómo... ¿Cómo el operador qué hace... Para evitar que dé el ranazo hasta abajo? O que le pueda pegar a la bolilla de abajo... Eh... ¿Qué pasa? Eh... Yo te comentaba que... Muchas... Muchas veces... Las piezas... O bueno... No muchas veces... Piezas... Que son ligeras... Y... Y ahora sí que hablando en peso... Se... Se... Es normal que se queden pegadas, ¿no? Eh... Porque ahí se hace como una especie de... De lodo... ¿Sale? Por decirlo de alguna manera... Ok... Y se queda pegada a la pieza... Pero estas pues estamos... Considerando que pues es un... Ya por dimensiones pues pesan algo, ¿no? Sí... Entonces... Físicamente... ¿Qué hace el operador? Mira... Él pone a... A cortar... Y en la primer parte no hay problema, ¿no? O sea... Él tiene aquí liberado todo... O sea... Corta sin ningún problema... Ya cuando llega a la parte... Eh... De los cortes del retal... Que sería... Lo último... En ese momento... Deja que... Que termine para... Para comentar exactamente... Qué hace el operador... En esta parte... El operador... O la máquina se detuvo... El operador ya está consciente... Que él programó de esta manera... Lo que hace es poner imanes... Aquí puede poner uno... Y aquí puede poner otro... Otro... Y otro... Esos imanes pues... Ahora sí que son de los que se venden ahí... Junto con... Con la máquina... Pues son unos imanes que... Tienen pues una fuerza... Ahí bien canija... Imanes ya de veras... Ok... Ya... Exacto... Esta es una opción... La otra opción... La otra opción es que él meta una linea... Aquí como forzada... Entonces en el pequeño espacio... Le va a meter una laminita... Una linea... Y ya con esto... Pues se va a quedar autorada la pieza... ¿No? Ahora sí que ya ahí es... El... Decisión y... Lo que tenga... La metodología... La metodología que... Que tenga que... O que decida utilizar... El... El... El operador... Y bueno... Mira aquí te voy a hacer un comentario... Eh... ¿Qué hemos visto nosotros? Eh... Eh... En este trabajo... Que hemos estado haciendo aquí... Con nuestros clientes... Eh... De verdad... Eh... Si tú no estás familiarizado con el hilo... Lo das como un método muy sencillo... ¿No? Pero la verdad... A las personas que se dedican al hilo... Hay que tenerles... Pues... Ahora sí que es... Pues un respeto vaya... Porque son realmente especialistas... ¿No? Este trabajo... Pues es trabajo de precisión... Y no... No cualquier persona te la... Te la hace... ¿No? O sea... Obviamente si tú te... Quieres dedicar a esto... Y... Y te preparas y todo... Pues... Ahora sí que puedes ser un buen... Eh... Programador... Pero... Ahora sí que el chiste es ser operador... O sea... Los... Los operadores de hilo... Así... Hasta si lo vemos... ¿No? Económicamente... Pues están mejor pagados... Que un operador de un centro de maquinado... Sí... Sí... Definitivamente... O sea... Estos cuates... Pues son especialistas... ¿No? En esto... En términos de... Es que aquí entra mucho la alineación... La sujeción... El definir el método... Todas estas cuestiones... ¿No? Porque... Ahora sí que imagínate aquí... Dar un golpecito... Pues no es de que se rompió... O se dañó el cortador... Ya son broncas de que... Pues... La máquina se queda parada... O sea... Es que tú le tienes que llamar al técnico... A que aline los cabezales... No hay otra cosa que digas... Que bueno... Le voy a seguir dando... A ver cómo queda... Pues no... Sale... En esta parte... ¿Cómo lo viste Leonardo? ¿O cómo lo ves? ¿Se ve bien? ¿Cuál te parece? Mira yo... Yo te digo... Yo soy nuevo en esto... Y tenía mucha información... Pero hasta ahorita... Se ve sencillo... O sea... Yo creo que... Yo creo que si me pusiera yo de cero... Este... Con mi debido entrenamiento... Creo que le podría agarrar la onda... Muy fácilmente el programa... Sí... Sí es que es sencillo... Y mira... Parte de lo que... Te comentaba... ¿No? Pues... Bueno... Déjame... Llego al paso final... ¿No? Porque si hicimos esto... Pues de nada sirve que... Que no generemos el programa... ¿No? Vamos a posprocesar... Mira... Y... Aquí también se va a ver un poquito... De lo que te he estado... Comentando... ¿No? Pues vamos a ver si es cierto... O no... ¿Qué pasa? Mira... Ah... Pobrecita máquina... Si le estamos metiendo una joda... Con... Con tanta aplicación... ¿Qué es esto? Mira... Si te fijas... Aquí en la parte de abajo... Pues parece un problema... ISO normal... ¿No? Obviamente con sus respectivos códigos de... De hilo... ¿Sale? Pero... Todo esto... Por ejemplo... Skin... Es el término... O acabado... ¿No? Skin... En hilo se utiliza skin para el... El acabado... Entonces lo que nos está diciendo prácticamente... Eh... Mira... Aquí tenemos un M0 que es el paro... Muy seguramente es antes del corte del retal... M50... M60... Que normalmente son para el enhebrado... O sea... Tú... A la máquina nada más la vas a posicionar... La referencia... El cero... Y él... Ellas se enhebran solas... ¿No? Enhebrar... Pues es ahora sí que... Eh... Pasar el hilo del cabezal superior... Que es normalmente donde está el hilo... Al inferior... Ya para que esté lista para el corte... Entonces este programa... Si te fijas muchas veces... Dice skin... Skin... Él está reconociendo toda la tecnología... O sea... Ahí él va a llamar... Eh... Amperajes y voltajes... Para hacer los contornos... Antes de cada contorno... Tiene su... Su... Su información tecnológica... Ok... A ver... Sube... Este es tu... A ver... Ahí déjamelo... Déjamelo... Anda... A ver ahí por ejemplo... Mira... Por ejemplo... Eh... Supongo... Pues yo digo... Aquí... Ajá... Ajá... Dime... Dime... O sea... Básicamente... O sea... Este es el código interno de la máquina... Sí... O sea... Si te fijas casi todos... Dices... Bueno... Prioridad aquí... Eh... Muy seguramente le está diciendo... Qué tabla va a llamar... Si... Eh... Vamos a... A condicionar... Eh... La velocidad... O el acabado... Y aquí te dice... Bueno... De la tabla... Pues sí... ¿Cuál? La condición... Es esta... Eh... Si te fijas... Aquí están los parámetros... Que estamos viendo en el wizard... La rugosidad... El tf... Tkm... Condiciones... Aquí te está reconociendo la altura... O sea... Todas estas son condiciones... Ahora sí que sea un sys... No... Sí... No... Sí... No... De las tablas que trae la máquina... Los offsets... ¿Sale? Y te digo... Pues lo que podemos interpretar así más... Con mayor facilidad... Pues son... Ahora sí que el código... Hizo tal cual... ¿No? Pues este es un código compuesto... Y... Ya viene con la extensión que leen las máquinas... Ahí Charmin... Es un MJB... Ok... Entonces... Este código... Pues lo pasamos así... Directo a la máquina... Y ahí cortas sin... Sin problema... Oye... Y pregúnten... De los demás... Softwares que están en el mercado para corte por hilo... ¿Ustedes son los únicos que tienen como estas opciones para seleccionar las máquinas? Eh... No... No somos los únicos... Pero... Eh... Ahora sí que yo creo que... Pues no... No hay problema... No... Si mencionamos... Por ejemplo... Mastercam no lo tiene... Ok... O sea... No... No... No lo tiene... Eh... Te digo... No... No... Yo no lo veo mal... No que lo comentemos... Pero... Esto es por la siguiente razón... Mira... Eh... Nosotros... Nuestro programa es de... Enfocado... Cien por ciento... Podríamos decir cien por ciento al hilo... O sea... Es su fuerte... Te digo... También está para Fresi y Torno... Es bueno también... Pero ahora sí que este programa nació para Torno... O sea... Eh... Por ahí cuando... Pues estaba yo iniciando en la... En la empresa... Pues mucho es conocernos, ¿no? Y me... Me llegaron a platicar cuál era la... La... La historia de la empresa... Y te lo voy a platicar así sinceramente... Cuando tú platicaste con... El... El técnico de Bobca... Él te platicó algo muy similar, ¿no? Hasta... Podría decir... Oye... Pues... A lo mejor... Es como el eslogan, ¿no? Lo vieron en una película... Eh... Realmente... Lo que a mí me platicaron es que... Eh... Así tal cual... Eh... Las personas que iniciaron la empresa... Tenían máquinas CNC... Ahí en España... Ok... Y tenían una máquina de hilo... Entonces... Eh... Pues ellos desarrollaron su programa... Para su máquina de hilo... Porque... Sí había... Pero pues era muy costoso... O sea... Te digo... Hasta parece... Sacar una película... Así como te lo contó la... El técnico de... Tal cual... O sea... Es un desarrollo hecho a medida... Y te digo... Pues esto fue en los 80... O sea... A lo mejor 87... 88... Y por eso es la razón de que... Pues... O sea... Ya... ¿Cuántos años hay, no? Casi 33... 34 años... 33... De desarrollo en esto... Bien... Lo otro que lo hace... Que tengamos ese resultado... Es la exigencia que da el fabricante... De máquinas... Por ejemplo... Aquí hay... Y... 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 Yo no me meto en esto... La verdad... En la parte de desarrollo... A lo mejor si les doy feedback... En... En cosas que yo veo que... En que están en tendencia... ¿No? O que... El software le hace falta... ¿No? Pues mira... Esto podría ser... Lo que yo puedo participar... Pero en desarrollo... No me meto yo... ¿No? Pero... A lo que voy es que les exigen... Bastante las personas de... Y... 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 Sacan una función en su máquina... Les preguntan... Oye... ¿Ya viste esta función? Sí... ¿Y cuándo la vas a tener tú en el super? Así tal cual se los dicen... ¿No? Entonces... Por eso es el grado de exigencia... Y... Y así trabajan... Así trabajan... Ok... Y por eso es que... Que... Que lo puede hacer de esa manera... Ok... Eh... Algo... Algo Inge... Que... Que se te venga a la mente... Así que... Es que fíjate... Como no estoy muy familiarizado... Pero sí... O sea... Me hace sentido el hecho de que... Tengas todas estas opciones... Por el simple hecho de que sea un software... 100% dedicado... Bueno... Pues sí... Casi 100% dedicado a hilo... Pues... Eh... Ya ves que... Dicen que el que mucho abarca... Poco aprieta... Y pues acá como... Pues quieres... Estás... Estás en el nicho... Pues obviamente... Este... Le atoras y tienes opciones... Oye... Y en precios Inge... ¿Cómo andamos? Si no es indiscreción... Ok... Mira... Eh... De hecho... Eso es algo que te quería comentar... O... O estaba enfocada a platicar... Igual... Nada más déjeme hacer una poquita... Una... Un loop... ¿No? Hay una introducción... Ajá... Ok... Mira... Te digo... Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis... ¿No? Y... Y... Yo creo que a ti te va a interesar... Este concepto... Que te voy a platicar... En la parte del... Del CAD... Existe un concepto que le llaman byproduct... Ok... Esto que es... Yo... Bueno... Te digo... Esto lo va a dar mi jefe... ¿No? Pero yo le platicé... Era que era así como... Que entre... O sea... Respetando... Todo la formalidad... No... Pero es una charla amena... ¿No? Claro... Que es un byproduct... Ahora sí que es... Si lo hacemos... Decirlo pues... Como una... Una chatarra... ¿No? Así tal cual... Es un producto chatarra... De un software... ¿A qué me refiero? Ok... Hay software muy buenos para... Fresado... Pero... Ellos por no tener... O no decirte que no tienen una solución para irlo... Tienen esa aplicación... Y se le llama byproduct... Ahora sí que es... Algo que realmente... No es bueno... Por no decirlo que... Otra cosa... Ok... O sea... No es el producto adecuado... Sí, te entiendo... Pero ellos lo están ofreciendo... Por no tener un portafolio... No completo... Sí, te entiendo... ¿Vale? Entonces este concepto también existe en el software... ¿No? Y es el caso contrario de Ficus... Ahora sí que Ficus es un producto hecho 100% para irlo... Sí... Por eso estamos del otro lado... ¿No? Y bueno Inge... ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? Bien Inge... Me gusta... De hecho... De hecho... Te digo... Te digo que está muy sencillo... O sea... Yo no creo que tendría dificultad en aprenderlo... Mira... Ahí te voy... Dos puntos que quiero... Que quiero comentar... Me habías preguntado precios... Sí señor... Y... Y... Este... Ahorita si... Si se me va el hilo... Me dices... Quería decir otra cosa... Ah... Porque es importante... En precios... Eh... Es bastante económico... Ok... Eh... No te puedo dar una cantidad... Porque yo me meto... O sea... No nos... Hay rato raro... La persona de ventas... Dice... Oye ya... Me estás regalando... Pero... O sea... No... El precio... Vamos a tomar una referencia... Mira... Eh... Estarás de acuerdo que cuando preguntamos por un software de fresa... Estamos hablando de los 13 mil... 12 mil dólares... Uh-huh... Uh-huh... Sí... Eh... El precio... A lo mejor aquí estamos... No sé... Unos 5 mil dólares menos... Ok... Más o menos... Dependiendo de lo que pueda ser... ¿No? A lo mejor... Eh... Más barato... Menos barato... ¿Por qué? Esto depende mucho de la aplicación... Si te fijas... Eh... Pues... Yo lo hago muy sencillo y todo... ¿No? O muy rápido... Por decirlo... Eh... Pero aquí lo que... Puede incrementar el precio... Es que nosotros... Respaldamos mucho... Eh... Los procesadores y la tecnología... Entonces... Nosotros podemos venderte... Pero... Te vendemos para que la vayas utilizando... Eh... O el cliente... Si tenemos un cliente que tiene tres máquinas diferentes... El cliente va a necesitar tres... Los procesadores... Porque los procesadores son... Por decirlo a medida... Y incluir en la tecnología... Entonces... Eso es lo que podría ser la diferencia de un... Del costo... La otra parte es... Eh... Nosotros nada más tenemos dos tipos de licencias... Lo que sería dos ejes... El dos ejes... Ahora sí que... Es como lo que vimos ahorita... Puedes cortar de esa manera... Pero tiene incluido la parte de inclinación estándar... Inclinación estándar que es... Imagínate un contorno que tiene... Eh... Una inclinación constante... Que el hilo siempre va a estar con un valor... Cinco grados... Tres grados... Ok... Este viene incluido en la licencia de los ejes... Ya si tú quieres hacer cortes variables... Necesitas la licencia de cuatro ejes... Ah... Pero ahora sí que... Variables... Pues... Ya... Ya es otro mundo, ¿no? Ok... Y lo otro que tú me... Me planteabas, ¿no? Que tú lo ves sencillo... Y que dices... Bueno, pues... Yo así como lo veo en la experiencia que tengo... Y en el uso de computadora... Pues yo no le veo bronca, ¿no? Y tienes razón, Inge... Mira... Eh... ¿Para cuánto te gusta que sea la capacitación de este programa? Pues sí... Alguien que tenga... Alguien que tenga conocimientos previos... Yo creo que con dos días la hace, ¿no, Inge? Sí, Inge... Mira... De hecho, el estándar... Eh... Que maneja la empresa son ocho horas... Ok... Eh... Pero ahora sí que en el tema personal... Eh... Ahora sí que también esto es... La manera de... De anécdota... La empresa es española... Sí... Y a ellos les da un poquito así como que de curiosidad... Y me han comentado así abiertamente... Que me dicen es que... En México tienen la manera americana de... De capacitar... ¿Sale? Que es hacer muchos ejercicios... Un índice... Y todo... O sea... Eh... Y ahí te lo platico, ¿no? Para... Que también tú... Tú veas, ¿no? Que... Que aquí en México realmente el nivel de los técnicos... Es muy alto... No sé si tú te habías dado cuenta... De esa parte... O sea... Eh... Si nosotros vemos... Eh... Los técnicos que se dedican al CATCAM... Comparados con Sudamérica... Pues la verdad... Estamos en un nivel bastante... Bueno, eh... Por no decir... Las mejores... Escuchen muy... Las mejores de Latinoamérica... No... Eh... No... Es que la verdad... La metodología que traemos... Muchos de los técnicos... Es buena... Y... También que se base en el esquema americano... Que en el esquema americano... Es muy formal... Que ellos tienen que mostrar... Por eso... Un índice... El contenido... Ir paso a paso... Paso a paso... Y ya... O sea... Tú no puedes ir a dar un curso... Si no tienes un temario... No puedes ir a dar un curso... Si no lo tienes preparado con días... Es la escuela que tenemos aquí en México... Y que... Eh... En pláticas con técnicos... Que... Que yo conozco... Eh... Los llaman de aquí... O sea... Técnicos que yo conozco... Le dicen... Bueno, es que dar un curso en... Brasil... Argentina... Porque... Si les han capacitado... Pero el curso fue muy... O sea... Fue una... Muy... Una cosa muy rápida... Sí... Pero... O sea... Lo que yo te planteo es que... El nivel que tiene... Eh... Muchos técnicos aquí en México es bastante bueno... Sí... Es bastante bueno... Y no sé si... Yo en mi experiencia con las máquinas que yo... Dentro de cursos y todo... Que me ha tocado ir a Estados Unidos a ver y dar cursos allá... Este... Bueno, pseudo cursos, ¿no? Pero... El caso... Es que... Los americanos son como nosotros... No... Al... Bueno... Que nosotros tenemos la manera americana... Sí... Pero los americanos... En formato... En formato... Pero los americanos... En formato... Son más relajados que nosotros... No me vas a dejar mentir... Eh... Un... Sí... Un americano incluso puede trabajar en shorts... Dentro de un taller y... Y sandalias... O sea... Y no pasa nada... Sí... Sí... Y ellos... Y ellos... Dime... Sí tienes razón... O sea... Ellos... Porque... De hecho... Ajá... A mí me... De la primera capacitación que yo tuve con un... Con un americano me llamó mucho... La atención... Y eso lo vemos... Inclusive nosotros en las expo... Tú estarás de acuerdo... Que cuando un técnico va a una expo... Pues va de manera formal... No su pantalón... Eh... Pues... Ahora sí que bien planchadito... Su camisa bien planchadita... Eh... Ya depende ahí del... Del gusto... Eh... La verdad a mí a las expos me gusta ir... Eh... Con zapato de seguridad... Se me han de quedar viendo raro... Pero yo quiero dar esa impresión... Que realmente están hablando con un técnico... Otra vez... Pues llevo zapato... Eh... Formal... Pero... Pues esto tú nunca la vas a ver con un técnico... Americano, ¿no? Va a llegar en tenis... Sí... Y con su pantalón khaki, ¿no? Y su polvo... Entonces... O su short, ¿no? Sus dickies... Entonces ahí se refleja un poquito... Sí... Y en esta parte sí te doy toda la razón... En que sí son un poquito más... Más relajados... Más relajados... Eh... A lo que me refería del método... Bueno, es que así me lo comentaron... Me dicen... Es que ustedes lo quieren ver todo con un índice... Con un temario que le digo... Es que las capacitaciones... Así es... ¿Por qué? Porque el cliente está pagando... O sea... Debe de ser una capacitación bien formal... Bien preparada... Sí... Eh... Otra de las cosas... Mira... Ahora sí que... Ahora sí que como... Esto es personal, ¿no? O a nivel personal... Si te fijas... Yo traigo una presentación muy sencilla... De hoy... Un PowerPoint... O sea... Slides... Pero... Que he visto yo... Y sí... Me ha dejado muy mal sabor de boca... Capacitaciones que... Me ha tocado ver... Que nunca te muestro en un temario... Eh... No te dicen... Cuál es el plan... Y... Algo sí que me tocó ver... Que sí... La verdad yo dije que esto... La verdad estaba mal... Y me dio hasta cierta molestia... Fue ver a un técnico... Que tenía el manual PDF... Lo ponía proyectando... Y lo iba bajando... Y te decía... Eh... Vamos en esta parte... A ver... Déjame checo... No era más arriba... Más abajo... Entonces... Eso la verdad... No se debe de hacer... Inges... Da muy mala imagen... Y yo sí estoy peleado con esa parte... Eh... No sé si... Si te ha tocado ver esas partes... O algo así... Claro... Muchas veces... O sea... Muchas veces... Aquí... A lo mejor... Bueno... Eh... No quiero dar yo la... O sea la... O yo no les estoy tratando de vender la idea... Que yo soy bueno... O soy muy bueno... Todo lo contrario... Inge... Yo considero que... Mira... Es que a mí no me gusta dar algo... Si no estoy bien seguro de lo que estoy hablando... Por eso te lo digo así... Y... A lo mejor yo me meto carga excesiva... Excesiva... ¿Por qué Inge? Eh... La verdad... Yo no te puedo liderar un curso... Así de un día para otro... O sea... El mínimo yo abro los archivos... Un día antes... Todos... O sea... Que todos mis archivos antes... Ah... Mi PowerPoint tiene esto... Ah... Sale... Y eso es lo que se debe de hacer Inge... A lo mejor ahí es un poquito exagerado... ¿No? Que siempre lo tenga que revisar... Pero porque es... Si yo aprendí algo... En el transcurso de un mes a otro... Que yo lo vi así con un cliente... Yo se lo... Transmito eso inmediatamente al siguiente cliente... O sea... Yo mis capacitaciones las voy a tratar alimentando... Una a una... O sea... Si yo tuviera mi PowerPoint... A lo mejor dice... PowerPoint uno viejo... Dice... Capacitación octubre de 2015... Pues nada que ver con el... Capacitación noviembre de 2020... ¿No? No porque la primera... Capacitación haya sido mala... Sino que esta ya se enriqueció con todo el... El feedback y... Y el... Trabajo que hemos tenido con el cliente... Claro... Porque muchas veces también es lo que... Te... Te alimenta, ¿no? Claro, no... Entonces esa era parte de los... De los comentarios... Y en eso... Y fíjate que ahorita ahí está en el clavo... O sea... Hay que estar preparados... Y no es por nada, Inge... El cliente mexicano... Es más exigente que el cliente norteamericano... El cliente norteamericano... Desde mi punto de vista... O en mi experiencia... Sí son... Sí suelen ser de que les gusta tener cierta formalidad... Pero siguen siendo muy relajados... Ellos... Quieren resultados... Y... Quieren resultados rápidos... A ellos... Por ejemplo... Un curso de cinco mil dólares... No les cuesta igual que un curso de cinco mil dólares... A nosotros... Sí, sí, sí... Sí, entonces... Este... Que ahí es donde pasa... Entonces vienen acá... Así es... Vienen acá... O damos los cursos acá... Y acá... Los clientes es... Oye... ¿Por qué te estás yendo temprano? Espérate... Tú me tienes que cumplir... Sí, sí... Oye... Oye... Porque es una semana... No... Que es que allá en Estados Unidos... Y... No... Ya... 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 Ya he pasado por situaciones de esas... Y siento... Siento que eso tiene mucho que ver... El hecho de que... De que aquí tengamos... Tengamos cierta preparación... Yo sí siento que... Sí... Yo sí siento que aquí... El nivel... El nivel de los técnicos mexicanos... En ciertas áreas... Digo... Hay que ser bien sinceros... En ciertas áreas... Es incluso mejor que el de los americanos... Este... En ciertas áreas... En otras... Pues estamos un poquito lejos... Este... Sí... Pero... Y pues dependido de la aplicación... Y del acceso a la información... Porque... Por ejemplo... Si traen una... Que me ha tocado ver... De máquinas... Por ejemplo... Americanas... Que... Está el distribuidor aquí en México... Pero pues el... El americano le dice... Muchas gracias por hacer la venta... Pero pues te voy a mandar el técnico... Porque las máquinas solamente las instalamos nosotros... Entonces te quedas... Oye... Pues... ¿Qué nivel de cooperación o confianza... Están trabajando, no? Porque... Pues... ¿Cómo... O sea... ¿Cómo pasa eso, no? O sea... Yo lo veo así... O sea... Sí me ha quedado también esa impresión... Que... Oye... Pero pues... ¿Cómo vas a desarrollar entonces... A tu... A tu socio, no? Que prácticamente llaman al técnico... Pero solamente es para ir a llevar a comer al americano, no? Y no es que tengamos nada en contra de Dios... Aclarando... No... Vecinos con la... Todo suecito... Nada que ver... No... Pero tienes razón... Suelen ser medios... A veces suelen ser... Medios cautelos... Secretistas, no? Sí... 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 Pero... Como que secretistas... Pues es que... Piénsalo de esta manera... Ellos... Ellos empezaron... Ahí en Estados Unidos se ha desarrollado mucha tecnología... Muchas marcas y todo... Y... Y por una cosa u otra... Están acostumbrados a que... A que la... Ya otros países les coman el mercado, no? Entonces, este... Sí... Pues... Se vuelven... No? Sí... Se vuelven cautelosos... Este... Y eso yo lo entiendo... Digo... Pero... Pero sí... Como... Como distribuidor mexicano... Te cae gordo... Que es más que la verdad... Este... De hecho... La empresa para la que yo trabajo es australiana... No es americana... Ok... Y el director de la unidad de... Bueno... De la oficina de Estados Unidos es australiano... Entonces... Te maneja... Es una cultura de trabajo tan diferente... Y tan agradable... Yo... De verdad... Yo... Yo estoy muy agradecido de estar ahí... Pero... Pero... Por lo mismo te digo que son australianos... No son americanos... Y... Ok... Se trabaja diferente... Y por eso yo estoy muy a gusto donde estoy... Digo... Y no sé... No sé cómo sea trabajar con jefes españoles... Este... Si... Si... Si cada cierto tiempo te mandan un jamoncito serrano... Pues yo creo que yo estaría súper a gusto... Pero... Pues quién sabe, no? Eh... Pues... Eh... Mira... Pues de entrada es cordial... Porque compartimos el lenguaje, no? Y... Pues es que en realidad... Eh... Pues... Eh... A nivel de convivencia... Pues no ha habido mucho contacto, no? Eh... A... A excepción de mi jefe... Que él es español... Está ahí... Aquí en Querétaro... Y pues... Pero él ya tiene tiempo aquí, no? Entonces... Se trabaja muy bien... Eh... ¿Qué beneficia a nosotros o a mí como trabajador? Es que tienen mucha flexibilidad... Pero esto es por toda la cultura europea, no? Yo me refiero a... A la productividad... Que ellos se basan mucho en la productividad... Y no te quieren tener sentado... O haciendo tareas repetitivas, no? O sea... No sé... No están muy casados a... De que tú debes estar ocho horas aquí... Y... ¿Dónde estuviste? Y... Estas cosas, no? Que al final de cuentas... Ya cae más en la responsabilidad personal... O sea... Si tú tienes un horario... Pues hay que cumplirlo... Si tienes que... Eh... Cumplir con objetivos... Pues hay que hacerlo... Y no es así de látigo, no? Como... 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 Como aquí exactamente... Y también el otro tema de... De... De compensación... Pues la verdad... Eh... Pues ahí relativamente, no? Porque pues también entra el tipo de cambio... Y pues allá viven mejor... Y pues... Sí, sí, yo sé... O sea... No me pagan lo que... Yo muy bueno, no... No te lo puedo asegurar... Pero no me pagan lo que un técnico... Ahí en España, no? Pues me gustaría estar en la nómina española, no? Claro... Pero yo... Pero aquí en México... Pues mi sueldo es... De buen... De competitivo a bueno... Es realmente... Pues así... Ya... Ya estoy... O sea... No estoy mal... Eh... Y pues todo eso se refleja, no? Eh... Cuando... De las primeras pláticas de enfocado con mi jefe... De... Oye, ¿qué necesitas tú para venirte? Pues yo lo sentí... Eh... Bastante bien la negociación... Y... Algo que también se agradece bastante... Pues es de que... Eh... Específicamente mi jefe nos comentó... Oye, es que aquí en México tienen... Eh... Muchos... O muy pocos días de vacaciones, no? Vamos a tratar de compensar esa parte... Por ejemplo, a nosotros nos dan el Día de Reyes... Eh... El Día de Reyes... El Día de las Madres... El Día de Muertos... El Día de la Virgen... Entonces... Pues esas... Como por excusas... Para... Para darte más días, no? O algo así... Sí, porque... Es la manera en como... Pues ellos también tratan de compensar, no? Que pues aquí por... Por cómo es la cultura laboral... Tenemos pocos días, no? Entonces nos tratan de compensar de esa manera... Ah... Oye, que... Y sabes que no había pensado en otra ventaja... Que tiene tu software sobre los demás... Que... Que como es de origen español... Este... No hay esa... Bueno, en el mercado latinoamericano... No tienes barrera del idioma que te pueda afectar, no? Y aparte que el soporte directo de fábrica... Es en el mismo idioma... Salvo que hay unos modismos, verdad? Que haya por ahí, pero... Pero yo creo que esa es una buena ventaja... Porque yo batallo... Son australianos... Este... Las máquinas que nosotros distribuimos... Y a veces... Este... Están queriendo... Están queriendo hacer la traducción al español... Y... Y... Me topo con muchos errores... Y... Los clientes no entienden... Porque pues no está bien... No está bien la traducción... Y pues al final de cuentas... Pues todos trabajan en inglés... Porque está cabrón ponerlos en español... Por esa barrera del idioma... Yo creo que esa es una muy buena... Una ventaja que tú tienes, no? Sí... Sí, sí, sí... Y... Bueno... Eso... Ya... Ya lo vemos claro... De hecho... Yo ni te dije nada... Cuando te presenté el soporte... No te dije completamente en español... O sea, ya lo tomamos como manera... Natural... Sí... Eh... Y sí... Eh... Pues a lo mejor... Nada más en la colaboración... Nos podemos encontrar un poquito de modismos, no? Ahora sí que... Ya la última... Eh... O el último así como que historia, no? No hay que contar que te cuento... Antes de seguir con el otro... Con el otro ejercicio... Eh... Eh... No sé si has escuchado... Cómo le dicen allá en España... Al soluble... Ah... Al soluble... Ajá... No... Es taladrina... Entonces... Tú te quedas así como... Oye... Taladrina... Es cierto... Entonces... Eso... Y también cuando... Pues yo estoy platicando con ellos... Le digo... Oye... Yo tengo esa duda... Eh... Mira es que se le echó en este cortador... Y me dicen... ¿El qué? El cortador... No manches... Lo traduciste literalmente... No... Y le digo... Pues es que es un cortador... Eh... Y les da risa... No digo... Ok... Oye pues... Usaste un diccionario para traducirlo... ¿Y cómo le dicen ellos? Es que es un cortador... Eh... Fresa... Es una... Una fresa... Ah... Pero... A ellos se les hace muy extraño... Dicen... Es que lo traducen literalmente... O sea... Es que sí es cierto... Es un cortador... Por ejemplo... Dicen... Son muy americanos... De hecho de ahí viene el término... Que me dicen... Es que son americanos... Ustedes quieren hacerlo todo... Sí... Ellos por ejemplo... Yo no... Yo no... Por ejemplo nosotros decimos joneado... Pero es una palabra que ni existe... Es bruñido... Exacto... Este... Sí... Que otras... Que otras... Ahí vienes así que tú dices tú... Pues sí es cierto... Pues tienes razón... O sea... Nosotros hablamos... No hablamos como se debe... ¿No? Este... Pero bueno... Es parte de... Sí... Pero pues hay que también tener sus límites... A mí me ha tocado escuchar un término... Y la verdad sí... Digo... Pues ahí hay que meterle y corregir... No sé si te he escuchado utilizar el término... Un ponche... ¿Un ponche? Sí que es... Pero haciendo referencia a un punzón... Y te quedas así como que... ¡Ay, híjole! Uy... Sí... Pero... Eh... O como derivando de punch... De inglés... De un punzón... O sea... Sí, 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 sí... Sí... De un ponche y dices... ¡Ay, híjole! Y me escuché... Y lo escuché de un técnico de máquina, ¿no? Y ahí sí me quedé... Oye, pues hay que darle un poquito más de... De formalidad, ¿no? Sí, sí, sí... Sí, ese no está para... Bueno... No, sí... Se escucha bastante raro... Por... Lo mínimo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguirle, Inge... Ahí ya... Dale, dale, dale... Para... Ir dándole ahí más carnita a esto lo del supermerato... Eh... Bueno, bueno... ¿Cuál es el planteamiento? Aquí está... Eh... De alguna manera representado... Así como... O simplificado... Lo que sería una matriz de corte, ¿no? Casi siempre nosotros trabajamos en DXFs... Si te fijas... Esto fue una importación... Punto DXF... Eh... Ya sea que el... El cliente, pues se haga troqueres muy complejos... Puede ser un troquer progresivo que... Para diseñarlo... Ya sea si utilizó un software como el que nosotros vendemos... Que es Simatron... Eh... O el estándar que es un SolidWorks... O... O con sus aplicaciones... Pero... Muchas veces... Eh... El diseñador lo tiene... Pero se lo comparte a la persona de manufactura... En un DXF... ¿Por qué? Pues... No tiene razón que esta persona tenga un SolidWorks... O esté utilizando una licencia, ¿no? Es costo... Entonces ellos trabajan con DXFs... Hablen los DXFs... Y pues tienen este tono simplificado... Entonces, ¿qué es? Vamos a plantear que esta... Es... Es una matriz que tiene un espesor de 18... Ok... Si lo vemos de acá arriba... Pues esta va a ser la silueta de corte... ¿Sale? Y... Te habría planteado que estas matrices normalmente tienen un área recta... Que es la vida... Y un desahogo... Entonces... Pues si tú te pones a pensar... Dices... Oye, pues... Eh... Pues ya por lo que me mostraste... Yo puedo... Programar... La vida... Que es la parte recta sin problema, ¿no? Pero... O sea... De la parte superior... Hacia abajo... Yo voy a tener 4 milímetros de vida... Y después quiero un cono... Dices... Oye, pero ¿cómo le hago esta superficie? La traslado... Perdón... Esta cadena la traslado... Y luego le digo que tiene cono... ¿Cómo le hago, no? Eh... Entonces... Personas que no tienen... Eh... Un CAD... Que te ayude a hacer eso... Se pueden meter en broncas, ¿no? Porque ahí, pues... Le van a tener que estar calculando... O quién sabe si el control lo puede hacer... Entonces... ¿Cómo lo hacemos nosotros, no? Eh... Igual... Vamos a mecanizar con hilo... Voy a cambiar la máquina... Para darle un poquito... De variedad... Y que también se vea que... O... Que está la solución completa, ¿no? Ok... Y... Y esto también de las máquinas que se lechonan... Pues es lo que tenemos día a día... Aquí en México, ¿no? Y también con los... Con nuestros... Eh... Socios, ¿no? Los colaboradores... Ellos... La verdad... La relación es muy... Es... Es muy estrecha y amena con ellos... Entonces ya tenemos la máquina, ¿no? ¿No? Chema... Esta parte... Es importante... Aquí decirle... Que voy a tener 18... De altura... Le voy a decir ahora... Que es lo que quiero cortar... Va a ser este contorno... Uh-huh... Uh-huh... Damos ahí... Enter, ¿no? Entonces... Nuevamente ya tenemos ahí nuestra... Nuestra definición... Y... Pues aquí detallitos en general... Me voy a dar movimiento inicial... Muchas veces... El programador... Perdón... El diseñador le dice... Te voy a dibujar de una vez... La entrada... Para que no te metas en broncas... Porque inclusive... Sé que tú no tienes... Te... Te comentaba... Para la programación... Nos apoyamos del Wizard Cola... Uh-huh... Entonces... ¿Qué pasa? Uh-huh... Eh... Lo primero que... Que hacemos es definir el tipo de... De cola... Esto... Pueden ser... Ya sea por aplicación... O por... Cómo se monte la pieza... Eh... Físicamente... Esto que es... Eh... Si tú tienes... La vida arriba... Y el desahogo abajo... Como bien el diseño... Lo puedes montar así... Pero que es... Muchos clientes o algún... Bueno... Muchos clientes hacen un truco... Lo que hacen es voltear la pieza... A manera de que el cono quede arriba... Y cuando corten el cono... Pues evite que caiga... Pero ese es un truco de proceso... ¿No? O una configuración de proceso... Ah... Ok... Decidir... Que tú le pones como una trampa... Para que no caiga... Eh... Y luego tenemos ya lo que serían aplicaciones... ¿No? Ya aquí pues es un... Un collar en ambos lados... Eh... Con densidad en ambos lados... Con densidad arriba... Y con densidad abajo... ¿No? Ya aquí dependiendo de cómo... Cómo esté enje... Mira por ejemplo... Este que hice... En ambos lados... Es una de... O así se... O... O muchas veces así vienen las boquillas de punzonadora... Punzonadora... Perdón... Sí, sí, sí... De hecho hay una... Un tipo que se llama anti-slug... Que lo que es... Es que... Baje y punzón... Pega... Corta... Y lo que hace es que... Con este mismo cuello... Se queda atrapado... Eh... La chatarra... Entonces se evita que... Regrese... Porque pues si regrese y queda ahí... Pues... En el otro golpe se daña... Y pues ya... Ya valió el dado... ¿No? Entonces... Si ya decidimos cómo es la configuración... Dejamos aquí... Eh... Después hacemos caso a este diagrama... La altura total es 18... Aquí yo defino la vida... Que sería 4 milímetros... El siguiente parámetro... Me dice base de material... Este base de material... Lo que hace es... Eh... Compensa... Algún feature... O alguna sujeción que yo tenga... Que puede ser... Eh... Un tipo como de prensas... Eh... Lo que hace es que se monta sobre la bancada... Pero ya cuando... Monto la pieza... La sujeto a una prensa... Pues ahí... Gana altura... Entonces yo la compenso aquí... Después le digo cuál es el ángulo de desahogo... En este caso 1.5... Los siguientes parámetros... Es cómo voy a... Definir yo los arcos... Vienen en estándar... Siguiente... Y... Pues bueno... Aquí dice... Método de creación de los procesos... Es cómo lo voy a hacer yo... Para esta máquina tenemos el wizard... Que... El wizard... Es... La... Que genera toda la tecnología... Que te dije... Voltajes amperantes... Entonces... Wizard... Y luego le voy a decir... Cuál es el orden... De corte... Primero voy a cortar el desahogo... Y luego la vida... Siguiente... Ahorita ya... Se va a ver cuál realmente... Cuál es la aplicación... Mira... No sé si... Si alcanzaste a ver cómo lo... Cómo lo... Como que se puso a trabajar por detrás... Si nosotros le hacemos caso a este diagrama... Si te fijas... Tiene una condición... Aquí abajo... Esto porque es... Los datos que yo voy a definir ahorita... Son... Nada más para el cono... Entonces... Él detecta aquí... Una altura de 18 es correcto... Mi hilo... Normalmente... Lo que recomiendan los fabricantes de máquinas... Es decirle... Bueno... Es que si tú vas a hacer un cono... Y este desahogo... Nada más darle una pasada... O te metas en broncas... Aquí ya... Depende de... De los IDIS... Nosotros trabajamos... Bueno... Estos son valores... Que lee la máquina... Simplemente... De esa manera... De esto ya no nos metemos en bronca... Y lo calculamos... ¿Qué va a pasar? En que si te fijas... Se está trabajando... Aquí me está generando una información... Ahorita vemos... Pero... ¿Qué pasa? Aparece otra vez el wizard... Le dice que ahora vas a definir parámetros... Para la vida... La parte recta... Ok... Le damos siguiente... El hilo es el mismo... Pero mira... Aquí está lo interesante... Si te fijas... Sacó los 4 milímetros... Tú puedes decir... Ah... Pues bueno... Pues muy obvio... Pero ¿Cuál es el... El resultado en qué? El voltaje... Y la velocidad van a cambiar... O sea... No va a utilizar los mismos parámetros... Porque como es un espesor más... Eh... Eh... O menor... Pues él va a poder... Tal vez meter una velocidad de corte más... Más... Más alta... ¿No? Para dar esa medida... Ok... Porque él lo está haciendo... De manera inteligente... Si te fijas... Inclusive aquí ya se modificaron... Estos de manera automática... Siguiente... 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 Nos quedamos hasta ahí... Entonces... Ese es el resultado... Eh... Lo que te planteaba también en un principio... Es que... Pues la intención es mostrarlo... De manera sencilla... Si te fijas... Pues la mayor parte que hemos estado compartiendo aquí... En plática... En plática... Y eso es bueno... ¿No? Pues es parte del... De la intención... Sí... Sí... Y ese es el resultado... En que... ¿Qué te voy a platicar ahorita? En que... Eh... No es por hablar mal de ningún software... Y no vamos a mencionar... A ninguno... Y de hecho yo no... El cliente no me comentó... Eh... ¿Qué software fue? ¿No? Pues nosotros... Lo... La parte de... Del proceso de venta... Pues ahora sí que inician la prospección... O que nos pasen el... El lead de ahí... El fabricante de máquinas... ¿No? ¿Pero qué viene después? Pues muchas veces nosotros le proponemos... Proponemos al cliente una visita... ¿No? Que el cliente... Prácticamente lo que estamos recibiendo nosotros... Se lo mostramos al cliente... ¿No? Ahora sí que dependiendo de lo que ellos hagas... Pues nosotros seleccionamos ahí una... Una base de... De ejercicios que tenemos... Entonces mira... Déjame... Te platico aquí qué está pasando en la simulación... Y te sigo contando... Pues bueno... Inclusive aquí mira... Como que simula dónde va a entrar el hilo... Entra... Hace la parte cónica... Aquí nosotros tenemos los ejes UV... Estando los cuatro... Los cuatro ejes... ¿No? Eh... En la parte inferior... Yo tengo... O si vemos las boquillas... Lo voy a regenerar... Para que quede un poquito... Mira... Entonces si te fijas... Ahí tienes cierta inclinación... Están haciendo el desahogo... Están las boquillas... ¿Sale? Hicimos el cono... Y luego va a ser la parte recta... Con las dos pasadas que le dimos... Ok... ¿Sale? Entonces imagínate... Si nosotros pues vamos a una visita... Y lo hacemos igual... Tal cual que te... Pues tú le muestras al cliente... Y te dice... O sea... Si me gustó el software... Pero mira... Eh... Yo tengo este archivo... Eh... Te lo voy a pasar... ¿Y qué pasó? En que... Eh... Pues si no... Que estábamos platicando... Así tal cual como lo estamos haciendo ahorita... Le digo... ¿Sale en que ya quedó? Y me dice... ¿Cómo? Le digo... Ya está en corte... Y me dice... A ver... Vuelvelo a hacer... Porque mi atención te estaba poniendo... Yo estaba en otras cosas... Yo pensé que te ibas a tardar... Le volvemos a mostrar... No sé ahorita cuánto nos tardamos... ¿Cinco minutos? Pues nada... Sí... Entonces... ¿Qué me dice este cliente? Me dice... Mira... Te voy a contar algo... Eh... La semana pasada... Pues obviamente... Como yo voy a hacer la compra... Yo decido... Pues... Tú sabes... ¿No? Que yo le hablé a... A otros software... ¿No? Y vinieron y me visitaron... ¿Pero qué pasó? Eh... Le pasé el archivo... Y el... Cuate duró una hora... Y me dijo que no lo pudo programar... Que iba a checar... Pero que después se da otra vuelta... Ni si tú lo hiciste en cinco minutos... En menos de cinco minutos... Entonces... Ahí es donde se hace la diferencia... ¿Y qué? ¡Qué pena! Y por qué... Pues lo visitó una persona... De un software que... Está en la situación que planteamos anteriormente... Que no es dedicado para ello... Y te digo... No es hablar mal de la... De la... De ellos... Sino simplemente es que no es a lo que ellos se dedican... Claro... Si lo logran vender... Pues qué bueno... Pero... Pues ahora sí que también hay que... O al final de cuentas el cliente decide... ¿No? O sea... Pues ellos no... No pierden nada... Y es muy válido... Y es ahora sí que la chamba... ¿No? Pero pues... El cliente decide... Y con este tipo de ejercicios... O demostraciones... Se queda convencido... ¿No? Que realmente es lo que él... Va a hacer... Y es su día a día... Y pues imagínate que él tenga que hacer dos programas... Y que ya bien... Bien... Ya bien practicado... Pues lo salga en... En una hora... Los programas... Y que pues... No pues... ¿Qué le va a decir su jefe? ¿No? O si él es el dueño... Pues qué va a pensar... ¿No? Entonces... Para acordes de este tipo... La solución es esta... Y bueno... Como te he planteado... Ya el último... El último paso... ¿No? Generar el código... El código... Pues procesamos... Y miren... Aquí viene interesante... Si te fijas... Es un código... Diferente al... Del IHR... Obviamente es otra máquina... Aquí yo... Todos encabezados... ¿Sale? El primer encabezado... Es para el corte... Con una sola pasada... Aquí viene... Esa es la condición de corte... Y su offset... Y para el otro... Que tiene dos... Sus offset... Y sus dos condiciones de corte... Esto... Pues no te lo cita... Para el trayecto de un G... Pero... Aquí van los voltajes... Y verdad... Sale ahora... Así que son columnas... Con valores... ¿No? Así... Estas... Pues salen de la... De los ensayos... Del laboratorio... Del... Del fabricante de máquina... ¿No? Y pues... Y aquí viene el código... Fíjense... Es más sencillo... ¿No? Es una máquina... Eh... Es una chamber... Ah... Eso es todo... Y es... Su código... ¿No? Ah... Sí... Sí... Está cortito... Está cortito... Simplificado... Sí... El otro... Ahora sí que tenía más variables... ¿No? Como que hace un diálogo con el control... Y aquí lo que nosotros hacemos es un poquito diferente... Básicamente... Le estamos... Le estamos diciendo... Está resumido... Si te digas... Como que tiene otro formato... O sea... Muy horizontal... A lo mejor el otro tenía lo mismo... Pero... Como el... En fila en vez de... Columnas en vez de filas... Un poquito diferente... Pero básicamente es esto... Ingenio... Te digo... Espero que sí se logre... Así como que... O sea... No... Pues es que... Pues qué chiste... ¿No? O sea... Pues es un corto muy sencillo... Pero pues ya la gente que esté metida en esto... Realmente le va... Le va a dar el peso que... Que merece... Que merece... Sí... Sí te entiendo... O sea... Que va a... A comprender... Lo que... La... La complejidad que lleva... Y la facilidad con lo que lo hiciste... ¿No? Sí... Sí... Por eso te contaba... Lo... La... La... Esa... Lo que nos comentó el cliente... Porque al final de cuentas... Es un cliente... Lo vendimos así... Bueno... Ya... Eh... De hecho ahí fue hasta más chistoso... Porque lo que él me dijo... Oye... Y me puedes dar la capacitación de lunes... Pero era un jueves... ¿No? Y yo... Ay... Déjenme de verme... Porque... Pues... Normalmente no trabajamos así... ¿No? Pues sí le damos tiempo de respuesta... Cortos... ¿No? O tratamos... Pero... Déjenme de ver... No... No me puedo... Ahora es que ahorita ni siquiera... Déjenme de ver ni siquiera el calendario... ¿No? Para ver si tengo algo ese día y hacemos espacio... Pero... Pues... Tranquilo... Inmediatamente te quería mandar la orden de compra... Y el adelanto... El pago... Lo que sea... Quedó súper compartido... Sí... De hecho... Bien chistoso... Esta vez llegamos y... Sí... El... Eh... Fui con mi compañera de venta... Se llama Gaby... Y... Fuimos como a las 12... Eh... No duramos... No sé... Duramos media hora... 45 minutos ahí con el cliente... Y bien chistoso le dice... Mira pues... ¿Qué día es hoy? Imagínate que es hoy... Pero en jueves... Me dice... Mira hoy es 27... Y... Pues el corte lo hacen mañana... Porque el último día de mes es el lunes... Sí... Me mandas hoy la orden de compra... Antes de las 4... Yo antes de irme hoy la meto... Y muy seguramente... Se mandaron la... La orden... Para que quede este mes... Y nada... Pues la vendedora sí que dijo... Pues mira... Yo me voy a ir a comer... Ahí vete tú a la oficina... Yo me voy a ir a... A hacer la orden... Y es más... Voy a ir a mi casa... Porque está más rápido para alcanzar a hacerla... Y ya no voy a ir a la oficina... Ya... Pues está bien... Y así... No sé... Creo que... Le mandó la orden... Yo no fui el martes... Pero sí fui el jueves... Entonces fue el curso... Jueves y viernes... Nice... Pero porque... Pues el cliente también ya tenía... O sea... La máquina ya la tenía instalada... A nosotros... La... La referencia nos la pasó el... Los vendedores de máquina... Los vendedores de máquina... Ya... Entonces... Así cayó esta cuenta... Así como que... Lo ideal no es lo que quisieran... Todos los vendedores... Oye... Pues qué nice... No... Pues está bien... Hige... ¿Hay de muestras? Sí... Que... Le digo... Pero ahora sí que no es porque... O sea... Es el software... Es el... El que le da la gran ventaja... ¿No? Porque realmente... Pues... Está muy especializado... Y como le comentaba... Pues antes ahí de la... De la plática... ¿No? Del intro que tuvimos... Es que realmente... Pues nuestro... Nuestro nicho está muy... Muy bien limitado... ¿No? Y no andamos así como que... Eh... Con clientes que a lo mejor... Pues están iniciando... Ya son especialistas... Son empresas... Que se han dedicado a eso... ¿No? Entonces... ¿Cómo ves esta parte? Hige... Está muy bien Hige... Hasta ahorita... Te digo... Se ve sencillo... Potente... Tienes varios... Procesadores... Ya traes integradas... Las... Este... Las opciones de... Varias marcas... A mí hasta ahorita... Si yo me dedicara a esto... Se me había una muy buena opción... Ok Hige... Mira... Entonces ya para... Bueno... Para cerrar esta parte de la programación... Voy a abrir un... Un... Un archivito... Que tengo ahí... Preparado... Creo que ese todavía se le... Se puede como rastrear aquí en el árbol... Mire... Bien chistoso... Me dice de dónde lo... Lo extraje... O STP... Entonces... ¿Qué es esto Hige? Mire... Yo lo tengo ahí simplificado... Pero... Es esto... No sé si... No... Yo creo que si lo podemos hacer así rápido... Esto... Es esto Hige... Mira... Es uno de los dados... Es una... Es ahí un... Un dado... ¿No? Pero... Vamos a achicar que... Yo creo que... Bueno es que aquí cambia el perfil... Pero muy seguramente es este... O sea... Estos son como las cámaras que van ahí como... O por donde ves el material... Y esa sería como una segunda etapa... Pero ya está muy enfocado a... A perfilar realmente... ¿Sale? Y pues... Todo esto... Pues es ahí todo un mundo del diseño... Que sabe mucha bibliografía... De cómo lo hacen estos cuates... Para llegar a estas partes tan complejas... Porque ahora sí son comportamientos... Reológicos... Y que... Pues les dan el resultado de estas... Paredes un poquito extrañas... ¿No? Si nosotros las vemos así... Como... Ay canijo... Pues... No tiene ni forma... ¿No? Porque si lo vemos de este lado... Pues dice... Ay... Canijo... Pues aquí se ve un informe... Pero lo veo por acá... Y... Pues qué pasó... ¿No? Sí, sí, sí... Entonces dije... Eh... De esta parte... ¿No? ¿Cómo nosotros podemos cortar este tipo de piezas? Le digo... Aquí ya le aventajé un poquito... Lo que hice fue... Hacer una simplificación... Porque al final de cuentas... Lo vamos trabajando así... ¿No? En base a herramientas de superficies... Pues yo lo que hice fue extraer un contorno... Y después... Pues hice un encadenamiento... Yo ya lo tengo aquí listo para el corte... Ok... Ahora sí que para ganar tiempo... Y bueno... Si seguimos con... Ah... De hecho esto ya... Ya lo tenía hecho... Razón... Pero bueno... Aquí le podemos seguir... Ya si lo quisiéramos cortar... Ahorita no le voy a dar mayor explicación... Sino la complejidad se va... Se ve a la parte media de la... Cuando vamos a la mitad de la programación... Se ve cuál es el programa... Ok... Entonces vamos a explicar... Miren... Como siempre... Pues seleccionamos una máquina de hilo... Y... Aquí voy a cambiar... Ahora sí que... Otros de nuestros cuates... De nuestros amigos... Son las... Los de Seibo... Los de Seibo... ¿No? Ellos también nos apoyan... ¿No? Y bueno... Es mutuo... ¿No? Entonces vamos a trabajar con esta máquina... ¿No? Son buenas... Son japonesas... Bueno... Selecciono mi máquina... Y por ejemplo... Si yo quiero trabajar con... Cuarto... Cuatro ejes... Que en realidad sería... Hacer la conexión de estas dos cavidades... Primero vamos a hacer estas... Porque están sencillitas... Estas para no meterle ruido... Enje... Déjenme las corte... Ok... Voy a hacer dos cortes en total... Entonces lo que hacemos... Primero es lo siguiente... Le decimos... Bueno... La selección XY... Le doy clic en esta... Botón medio... Entonces si se fija... Pues ahí tiene... Ah... Ok... O por default me dice... No estamos a 10... Es por default... Y bien sencillo... Inje... O sea... Cuando uno... Va iniciando en eso... Y dice... Bueno... Ok... Que... Ya puede tener... ¿No? Así... Así tienen el nombre de las boquillas... Inje... Es la... O el cabezal XY... Es el inferior... Y el UV... Es el que está en la parte superior... Ok... Entonces... Le digo... Bueno... Ahora el perfil UV... Y listo Inje... Mira... Ya quedó el corte... O la definición del corte... Ok... ¿Sale? Pero bueno... ¿Qué pasa Inje? Si usted... Recuerda... Pues este tiene cierta complejidad... ¿No? Y dice... Oye canijo... Pues cómo... Cómo va a estar... Entonces vamos a checarle... ¿No? Ya... Ya teniendo en mente... Cómo está definido... Complejidad... Porque ese no sería una operación... Tal cual de... De un barrido... O de un... O de un... Love... Así de... De un software... Es una operación que a lo mejor se hizo un parto más compleja... O por tablas... Entonces... Si nosotros queremos programar... Esta parte... Perdón... Eh... ¿Qué haríamos? ¿No? Tendríamos que generar aquí otra rama para decirle... Bueno... Otra vez te voy a indicar la selección XY... Ajá... De esta parte... Pero... Que ahora mi... UV... Va a ser el siguiente... Va a ser este... Entonces... Ahí se pone... Sí... Ahí está... Ahí se pone a pensar... Pero... Pues bueno... Aquí checamos... ¿No? Entonces... ¿Qué pasa? Si se fija... Pues... Aquí yo tengo unas líneas de correspondencia... Eh... Así tal cual... Si nosotros lo vemos físicamente en la máquina... En algún momento el hilo va a estar... El cabezal... Bueno... El hilo... Va a estar aquí... Y el cabezal inferior va a estar aquí... Ok... Y aquí... ¿Qué tiene... O cuál es la problemática? Si nosotros tenemos inclinaciones excesivas... Como en este punto... ¿Qué pasa físicamente? El cabezal inferior... Estaría casi estático... Y el superior... Eh... O estaría desplazándose mucho... Y eso... Me puede... Generar errores... ¿Sale? No lo pueden... No lo pueden calcular las máquinas... Si pueden... Pero pues... También entra ahí... Luego ahí... Como en corto... O te manda alarma... ¿No? Porque dice... Es que no te puede interpolar... De un punto... De un punto... Con tan pequeño... El longitud de aquí... Contra uno muy grande... O sea... Eso no está bien para una máquina... Ok... Están hechas para eso... Pero con cierto límite... ¿No? Eso... Ya bueno... Y también las máquinas... Normalmente tienen... Eh... O la configuración de... O el ángulo que pueden dar... Va de 25 o 30 grados... Ah... Entonces... ¿Cómo nosotros corregimos esta parte? Nosotros tenemos esto... Se llama repartos... Entonces... Se fija... Pues bueno... Ahí me está como simulando... Cómo hacen las conexiones... Ok... Lo primero que yo haría... Sería... Bueno... Los que de plano... Yo considero que son incorrectos... Los elimino... Entonces... Cuando una... Pues ya lo va a hacer de diferente manera... ¿No? Aquí donde tenía un problema... Le voy a decir que una ahora sí... Ya se ve de esta manera... Aquí de plano... La... Se están... O están interfiriendo... Este también lo voy a volar... Entonces... Le voy a decir... Bueno... Un este punto... Con este... Y... Este... Con... Este de aquí... Entonces... Ya tengo la unión... Y... Pues bueno... Básicamente... Es irlo inspeccionando... Ver... Cuáles no corresponden... Por ejemplo... Aquí yo tengo una inclinación excesiva... Y... Lo defino... Le digo... Bueno... Es que realmente aquí tienes como dos partes rectas... Debería de ser este... Con este... ¿Sale? Y pues esta es... La manera en como nosotros podemos... Eh... Corregir... Corregir... Eh... Pero no se creen que... Esto que estoy haciendo... En realidad... Es un poco de los... O sea... Es... Como lo más problemático... De la parte de Ivo... O sea... Tener geometrías de este tipo... Porque... ¿Cómo... ¿Cómo trabajan otros softwaremen? No sé si usted ha... Achicado la parte... Eh... Que por ejemplo... Muchos softwares... Para poder hacer definiciones... De contornos... Traen la característica... De que cada curva... Debe de tener un sentido... Y cada curva... Tiene un inicio y un final... Entonces... ¿Qué pasa? Si... El software necesita esa información... Él va a querer unir... Pero... Depende... Primero yo tendría que tener el cuidado... De decirle... Bueno... Mi cadena inferior... Va en ese sentido... Y inicia aquí... La cadena superior... Va en ese sentido... Y inicia aquí... Entonces... Eso sería... Lo... A lo que yo le tendría que meter tiempo... En otro software... Y aquí no... Realmente... Eh... Nosotros... Trabajamos de otra manera... No hace la... La... La unión... Pero si tengo yo... Eh... Repartos que no son correctos... Los puedo solucionar yo... De manera sencilla... Y había mencionado que... Que en otro software... Se necesita tener... Eh... Y un inicio y un final... Un sentido... Pero... Algo que parece... Pues muy chistoso... Y lógico... Es que... En ocasiones... Se exige que el número sea... De segmentos y el mismo... Entonces... ¿Qué es? Si yo arriba... Tengo una superficie... Con una cadena... Que no se parece nada... A la de arriba... Pues imagínense... Yo la tengo que... Modificar... Y generarle el número... El mismo número de segmentos... Y dices... Bueno... Pero pues... ¿Yo por qué tengo que hacer eso? No... Pues si esa no es mi chamba... No sé... ¿Por qué no está solucionado? Entonces... Pues... Aquí nosotros no tenemos ese problema... Y dije... Ya... Para darle... Ahora sí que... Salida a este... Le voy a... Definir el movimiento inicial... Y mire... Entonces... Él ya entiende ahí... Que es algo parecido... A una cavidad... ¿No? Y... Pues bueno... Para la Seibu... Eh... O la manera como estamos trabajando con ellos... Es... De esta manera... También define el hilo... El corte... Vamos a poner dos... Y... Pues bueno... De hecho este... Ya es por manía de ir revisándolo... Pero podemos... Pasar rápidamente al último punto... Y listo Ingen... Ya ahí quedó el corte... Nada más vamos a checar la simulación... Simulación de material... ¿Verdad? Ahí está Ingen... Ah... Qué fresa... De hecho... Déjenme que termine el primer corte... O el primer repaso... ¿No? Ya en el otro se va a ver más... Sí... Me imagino que ya se empieza a ver la inclinación... Porque no puede entrar de lleno... A aventarse la forma toda rara... No... De hecho... Simulación de material... Pero con un offset... Pero a lo que me refiero... Que se va a ver mejor... Porque va a simular que se caiga el material... Ah... Ok... Entonces... Inclusive me pide un clic... De avance para... Hacer el acabado... Pero me refiría que se va a ver... En la simulación hasta se ve... Cómo se va a inclinar... Cómo se inclina el hilo... Bien... Sí... Oye... Y nada más la... La charge mill... Es la única que tienes en el procesador... El posprocesador... Que te... Que te da las opciones de... De... Rugosidad... Para... Para los acabados... O todas... O todas las demás... Nomás que... Diferente... Eh... De manera... Lo hacen de manera diferente... Inge... Eh... Aquí... Eh... Bueno... Es que para esta máquina... Por ejemplo... Eh... Así... Vamos a revisar el código... De hecho... Eh... Yo seleccioné esta... Para también darle... El peso... ¿No? Al cliente... Y también... De cómo colaboramos con ellos... Claro... Si yo me voy a posprocesar... Este cambia... Un poquito... Mire... Aquí... ¿Qué pasa? Yo nada más tengo... D1... S1... De hecho... Al principio de la presentación... Lo habíamos mencionado... Que esos son los... El offset del... El offset... Y... El ID de la... De la tecnología... Ok... Y por aquí voy a tener... Un DC2-S2... Entonces... ¿Qué pasa? Este código... Que va a tener... Un formato... Punto... FNH... Lo... Lo guardamos... En el USB... Llegamos al control... De la Seibo... Lo cargamos... Y... Por ejemplo... Bueno... Lo... Lo pasamos a la máquina... Lo llamamos... Y luego... Esas máquinas... Traen la función de preparar... Entonces... Ahí es donde se define... ¿Qué hace el técnico? Dice... Bueno... Yo... El número de cortes... No lo puedo cambiar... Porque ya lo definí en el programa... Ok... Le voy a poner... Dos cortes... O sea... Le defino el dos cortes... Bueno... Sería... Así en más orden... Sería el material... A cero... Altura... Tampoco la puedo cambiar... Si se fija... Este lo hicimos con 12... Y aquí está... Por eso... Este valor es importante... Porque de aquí... Él va a entender... Que realmente... Estamos también trabajando... Con 12 de altura... Entonces... Tengo el material... La altura... Y... Ya ahí físicamente... En el control... El operador va a... Seleccionar la rugosidad... Porque va a pasar... Algo muy similar... A las Charmils... Pero esto va a ser en el control... Va a decir... Tú tienes... Dos opciones... O tres... Rugosidad... Tal... Bueno... Calidad... Baja... Alta... O fina... Cual quieres... ¿No? Pues... Por tiempo... La media... Y ya le... La seleccionas... Y lo corres... O sea... Esta es la diferencia... Que... Que... Charmils es como lo más completo... ¿No? En... En programación que nosotros tenemos... Para... Lo tenemos para Makino... Para... Jefe Agi Charmils... Para... Charmer... Para Mitsubishi... Para... Ona... Y... Para... Otras máquinas... Por ejemplo... Para... Seibu... Tenemos... Yo lo hice con esa aplicación... No se lo comenté... Pero es el... El QuickWisa... Y es básicamente... Generar... El ISO... Y que el operador lo... Lo seleccione en la máquina... ¿Por qué quise mostrarlo? Porque tenemos clientes que trabajan a Cinge... O sea... Estas máquinas... Pues están vendiendo bien aquí en México... Los están vendiendo bien en Facebook... Y por eso... Para nosotros es importante que también... Sepan que está la solución completa... O sea... Todo lo que hicimos... Lo pueden hacer en su máquina... Nice... Oye... Pues está muy buena la opción... ¿Eh? Está... O sea... El software... Vaya... Está muy bueno... Cinge... Pues la verdad... Sí... Como le decía... ¿No? Está dentro... Dentro de los top... ¿No? Para... 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 Ahora sí que... Nadie vende pan frío... ¿No? Pero... Pues... Ya si lo comparamos... Pues... Eh... O ya... Pues... A las personas que les toca darnos la razón... Si o no... Pues son a los usuarios... Claro... Pues a ver... A ver si después de que suba el video... Inge... A ver... A ver si hay alguien ahí que... Que te eche una llamada... ¿No? Con respecto a esto... Alguien que maneje otro software... Y que le haya interesado el tuyo... O que quiera una cotización... Etcétera... Pues ya veremos a ver qué pasa... Sí, Inge... Y más adelante ahorita... ¿Sabes qué te iba a comentar? Traigo ahí... Este... Ahorita ando haciendo unas modificaciones aquí en la casa... Este... Y un día... Y a ver si... Para poder grabar como... Presencial... Ya que se levante un poquito más esto de la pandemia... Y si un día andas acá en Monterrey... Te invito para que vengas... Y aquí platicamos... Nos echamos unas cheves... Y ponemos acá una pantalla con modelos... Y jugamos con ellos aquí en vivo... Hacerlo más interesante... Sí, Inge... Con mucho gusto... Ahorita... O más bien, perdón... Este año... Por eso de la pandemia... Fíjese que no me topo ninguna... Ninguna vez a Monterrey... Pero yo creo que ando por allá... Mínimo... ¿Qué será? Tres veces al año... He estado yendo por allá... Y pues ahora sí que... De chamba, ¿no? O sea... Allá tenemos chamba... Oye, ¿y vas a venir a la... A la feria que va a ser... Creo que en febrero o marzo... De Expo Manufactura... La que se hace aquí en Monterrey? Híjole, Inge... Pues es que... No sabemos... Porque... Ya nos tocó estar en una expo allá en Monterrey... Eh... La que es... Creo que en enero... Que es un montón de frío... Ya me acuerdo... Es que se hacen varias... Pero bueno... Igual y... Digo... No como expositor... Sino como... O como más para ver que... Que... Eh... Pues... Pues tendríamos que checar... Y dije... Sí... De hecho yo la que tengo pensada... Así de... Pensado, perdón... Sí ir de... De cajones a la de León... Porque si está... No... No... No fui el año pasado... Pero... Ya cuando vi los números... Creo que se puso bastante bien... De hecho nosotros... No sé si... Nosotros nos íbamos a presentar este año... Ah... Ok... Con mi empresa... Con la empresa que la de trabajo... Vamos a llevar una máquina... Este... Para... Para... Porque nos presentaron... Nos presentamos hace... Uno... Dos... Hace cuatro... O hace tres... Y... Nos fue bien... Entonces queríamos entrar este año otra vez... Pero con la pandemia se canceló... Inge... Y... Pues... Bye... A ver si este... A ver si el año que viene... Creo que es en abril... ¿No? Sí... También no... No sé si se dio cuenta de la... ¿Cómo se llama? Meximol... Que fue acá en Querétaro... Pues... En resumen... Creo que todos quedaron contentos... Pero le platico... Porque esta también... Pues se canceló este año... Ok... Y esta está aquí en Querétaro... Y también pues había un montón de gente... ¿No? Sí... Por ahí... Nos encontramos a varios... Pero ahora sí que esta es de la que... Nosotros también ya estábamos de cajón... Porque... Ajá... Adelante... Perdón... Perdón... Ah tío... Sí... Sí... Me acuerdo porque... Porque... Se veía mucha publicidad en el aeropuerto de Querétaro... Sí... De esa... De esa convención... Sí... 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 Y dicen que... Bueno... Me refiero a que dicen... O sea... Yo... Pues no veo muchos números... Pero... Creo que todos los que invierten... Quedaron contentos... O sea... Lo que obtuvieron en... En... Respecto a su inversión... Pues fue... Muy alentador... Entonces... Pues creo que fue un... Lo catalogaron como un éxito... ¿No? Yo también la vi bien... Y... Creo que... Pues ya... O sea... Iba muy recio para... O muy fuerte para la... Segunda edición... Pero pues ahí salió eso del COVID... ¿No? Pero... Pues sí... Igual pues... Ahora sí que... Ahí vemos... ¿No? En cuál coincidimos... Pues para... Platicar... Inge... Ahí... Sí... Ver el chévere volado... A ver quién le toca pagar la comida... Ándale... No se creen... Una chévere... Hombre... Sí... Sí... Te digo... Y el... Ya que andes acá en Monterrey... Échame un grito... Ya que puedas... Ya que puedas... No sé... ¿Tendrás muchos clientes por acá? Eh... Pues está movido... Inge... Sí nos toca ir por allá seguido... Eh... Y le digo... Vamos para allá... Y... Y fíjese que bien chistoso... A mí me ha tocado... Que... Que me apoyan bastante los de las máquinas... Eh... Me ha tocado ir por allá... Acompañando a los de Aish... Cuando hacen venta... Y le digo que yo de la capacitación del software... Pues a mí me gusta mucho trabajar con ellos... Inge... Porque son muy... Muy atentos... La verdad... Eh... Pues así... Atentos... Y... Pues ellos también cuidando sus cuestiones... ¿No? Que a lo mejor dicen... No se va a quedar dormido este... Y no llegue... A la hora... ¿No? No... Pues pasan... O sea... Las cordialidades que se deben... ¿No? Pasan por... Por mí al hotel... Me acompañan a comer... Por ahí... Todo... Todo muy... Esos cuates... Pues sí son... Muy formales... Y... Y... Y muy... Muy buenos... Socios o compañeros... ¿No? En cualquier lugar que me los encuentro... Los de ProMetal... Ellos... Están en San Nicolás... ¿No? Si mal no recuerdo... Sí... Tienen una oficina... Una oficina chiquita... ¿No? Ahí... Sí... La matriz está... Acá en Querétaro... Sí... 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 Ah... Es que... Querétaro... Querétaro está creciendo mucho... Inge... Allá hay... Allá hay más... Este... Marcas... Ahorita... Le apuntan... Inge... Le apuntan bien allá... Está... Pues está... Por ejemplo... O sea... Aquí está... Eh... Físicamente... O sea... Como corporativamente... Nestec... Está allá... O Hightech... Está en Ciudad de México... ¿No? Sí... Pero... Acá tienen un showroom... Pues... Bastantito... Bueno... Grande... Sí... Lo que es... Hightech... ¿No? También DMG... Maquino... Maquino... Pues que están todos... Inge... DMG... Maquino... Creo que hasta Index... Index... También lo vi por ahí... Index... Masac... Parece que hablando de centros de maquinados... Están todos... Inge... Los españoles... Langer... También venden... Están acá... Así que... Si hay un montón de... De representantes de... 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 De transmitir... Ah... Sí... Oye... Pues muy interesante... Inge... Muy buena opción de software... De... De... La voy a... La voy a... No la conocía... La verdad... La voy a empezar a recomendar... Y... Y... Sin querer... Si vienes... Inge... Para acá... Te voy a presentar con... Con... Con un conocido... Que es este distribuidor... Te digo de... A lo mejor lo conoces... A lo mejor no... De... De... Erosionadoras... Este... Es conocido... Es conocido mío... Eh... Ok... Estoy tratando de recordar el nombre... Pero no me acuerdo... Ahorita no me acuerdo el nombre del negocio... Este... Híjole... Y el... De hecho... De hecho el negocio está ubicado... A... A... A 15 minutos de aquí en mi casa... Eh... Ah... Ok... Y reconstruye... Reconstruye... El electrocineador... Es bueno... Sí... Te lo voy a presentar... Inge... Igual... Y también puedes hacer negocios ahí... Lo que sea... Sí... Inge... Sí... Sí... Eh... Claro Inge... Sí... Ahora sí que... Toda la ayuda... Para nosotros... Ahora sí que... Le agradecemos bastante... ¿No? Porque... Pues hay que... Hay que vender Inge para... Para... Ahora sí que... Para que la empresa le vaya bien... Pero pues también apoyar... Eh... Pues todo este... Que el desarrollo se dé... ¿No? Que pues las herramientas... Lleguen al cliente... Y que... Pues tengan lo adecuado... ¿No? Para hacer lo que ellos necesitan... O sea que no pierdan el tiempo... O sea que tengan la solución correcta... Pues ahora sí que todos tenemos que sacarle... Ahí que el cliente le vaya bien... Para que nos compren... Pues que nuestras familias estén bien... ¿No? Todos... Todos estén bien... Es lo que te... Lo que yo siempre le digo a la raza... Hay que sumar... O sea... Como quiera... Sí... Negocios hay para todos... No hay que... No hay que... Sí... Sí, claro... No hay que ser envidiosos... Así es Inge... Oye pues muchas gracias Inge... Por estar aquí con... Conmigo... En el podcast... Sí... Pues para... Te gustaría invitarte otra vez... Para platicar de... Del Simatron... Inge... Pues... Y porque aquí... Déjame te digo... Yo siento que la... Que... Que nos falta un poquito... En cuestión de moldes... ¿No crees? Lo que son moldes... Como que... Y herramientales... Ahorita estamos... Comparado con... Con los europeos... Este... Todavía estamos un poquito en pañales... ¿No? Inge... Inge... Pues falta... O más bien... Es que lo podemos ver como dos... Con cierto enfoque... No... Depende de la persona que vea el... El... O lo esté analizándome... Porque por ejemplo... Pues nosotros lo vemos como que falta... Pero pues puede haber una persona así... Con mucho... Mucho enfoque... Que diga... No... Pues yo lo veo como una oportunidad... Y estoy decidido... Que le voy a meter por ahí... Puede estar otra persona que lo vea también... Pero le dé miedo... ¿No? Yo lo he visto... Le digo... He trabajado en varios lados... O he visto varias... O... O he estado así... En el taller de lleno... Y me dicen... No... Y es que me... Pues... Ahora sí que... Al que le trabajamos de siempre... Y de bien... Y de un montón de confianza... Nos... Me dice que me aviente con este molde... Pero pues es que yo no... No la quiero regar... Mejor le digo que no... Y pues... ¿Qué molde? No... Es un molde... Prototipo... Pues no trae nada del otro mundo... Pero pues mejor no... Para no quedarle mal... Y después... Ahora sí que ahí se te fue la... La oportunidad... ¿No? Del... Del siglo... ¿No? Que es el cliente que... Sabe que tú no te dedicas a moldes... Y te da toda la confianza... Pero le sacas y... ¡Éjole! Pues... Ahora sí que es respetable... ¿No? No quiso arriesgar su inversión... Pero... Claro... Si dices que está canijo... ¿No? Y... Y por el otro lado... Y que pues sí... Hace... Hace falta gente... Eh... A lo que nosotros... Por ejemplo... Ahora sí que... Haciendo el intro para la próxima sesión... Si se logra en gel... Eh... A nosotros siempre nos preguntan referencias... Que si conocemos diseñadores... ¿No? Entonces pues... Persona capacitada... Que sepa de molde... Pues también hace falta... ¿No? Diseñadores... Más que nada... Porque... Los programadores... Pues ahora sí que ya sabe... Que hay gente que... Que saca las piezas... Sea como sea... ¿No? Sí... Que pongan ahí... Fabrica... Pero sí... La persona que tome el criterio... O que tenga el conocimiento de diseño... Pues es lo que hace falta... Y pues un poquito también... La maquinaria... ¿No? Porque pues va a tener su límite... No va a haber cosas que pues no... Vamos a poder hacer o... O no le vamos a hacer con la calidad de vida... Ingenio... Pero sí... Falta desarrollar... Ingenio... Vas a ver... México va bien... Esperemos que... Que la rama industrial... Se siga desarrollando... Y... Bueno... Vamos a ver qué pasa en un futuro... Este... Pues muchas gracias Ingenio... Un gustazo tenerte aquí conmigo... Y pues espero... Que te sirva el... El hecho de... De aparecer aquí en el canal... Este... Y pues te caiga un otro cliente por ahí... Yo sé que es más de nicho... Pero pues... Veremos... Sí... Sin que... Y pues ya... Pues nada más le agradezco... Pues la oportunidad... Le digo... Pues esta... Esta colaboración yo la hago... Representando a la empresa... Lo hago... Ahora sí que... Con la debida responsabilidad... Y tratar de ser profesional... Pero pues también lo hacemos de manera... Pues un poquito amena... No informa... Y... Pues también... Transmitirle que... Yo también lo hago de... A manera personal... Con mucho gusto... O sea... Para mí es... Pues... Un gustazo no estar que... Con usted platicando... Y pues hablar de este tipo de temas... ¿No? Porque... Independientemente de nuestra chamba... Pues es... Es a lo que... O más bien es... A lo que nos dedicamos... Y nos gusta en GED... Entonces pues... Pues da gusto... ¿No? Y pues ojalá... Le sirva... A alguna persona... A lo mejor pues el formato... Queda un poquito... Pues largo... No nos... Platicamos mucho... Y si se diga los ejercicios... Los pudiéramos hacer en 5 minutos... Eh... De este material en GED... Pero yo voy a hacer lo posible... Por esto... Resumírselo en un video de 10... Y ya... Se lo... Se lo comparto... No... Después... ¿No? O sea... Primero que le dé esto... Ya la persona que... Ya nomás mándame los ejercicios... Se los pasamos... Pero en algo aparte... ¿No? Sí... O sea que lo tenga resumido... Como si él quisiera practicarlo... ¿No? Para que no se quede así... Que tenga que adelantarle el video... O algo... Como quiera... Igual... Igual... Igual le puedo poner unas pausas... Ya veremos... Pero... Pero... Hay los enlaces... Sí... Le ponemos después los enlaces... Para... Que los vea... Ándale... Resumido... ¿No? Sí... Y tú me pasas... Y tú me pasas después tus... Pásame tus datos de contacto... Los agregamos aquí abajo... Sí... La información... Tu página web de la empresa y todo... Y... Pues ya... Nada... Sería todo... Inge... Pues entonces... Muchas gracias... Y... Pues nos vemos a la próxima chicos... Hasta luego... Hasta luego...